Y muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de Pasión de Hinchas aquí desde el Estadio Bicentenario de la Florida, fecha 5 de la Primera División para Audax Italiano versus Santiago Wanders dos escuadras realmente con realidad distinta, Audax en el puesto de lanzada mientras que la escuadra de Sebastián López que es Santiago Wanders viene en puestos desde el fondo de la tabla no me encuentro solo, me encuentro también junto a Coco Estadela quien va a ser la relatora de este encuentro en el trajo audiovisual a Brian Foster en el análisis que va a estar Cristian Illanes y en la locución comercial Jaira La Peña Muy buenas tardes Cristian Buenas tardes a todo Chile, a todo el club de Rackio sean bienvenidos a una nueva transmisión de fútbol femenino Audax que quiere seguir el grupo de avanzada recordemos que en el último encuentro local perdió ante Colo Colo por 3 a 1 y además ganó Cobresal por 6 a 0 en la primera fecha y viene creo que de empatar ante el CODE de Iquique Yerco en la fecha anterior Así es, más que nada una escuadra de Audax Italiano que viene no con un buen resultado positivo en la fecha anterior que fue ante el CODE de Iquique pero hoy tiene la gran oportunidad de ganar hoy con su gente aquí en el Estadio Bicentenario de la Florida Cristian Exactamente Bueno, hay muchos cambios en Audax Italiano hay que recalcar la ausencia de Loreto Rojas por la banda izquierda también el ingreso de la número 6 que vamos a corroborar quién es porque Andrea Gamboa partirá en la banca de suplentes pero el resto y también otra jugadora en ataque porque Garrido va a ir en la banca de suplentes esos son los cambios que ha hecho Mañolfi para esta jornada Recordar que Audax Italiano viene de caer por 3 a 0 Antiquique en el Estadio Cavancha de las ciudades en sí Nortín así que hoy tiene que ganar para volver a encumbrarse en los puestos de avanzada del cuadro de las Itálicas que está en el puesto más que nada en el puesto en sí décimo con cuatro unidades mientras que Wanders en el lugar número 12 con tres puntos Exactamente Bueno, ayer tuvimos la sorpresiva de Roth mejor dicho, sorpresiva victoria de Antofagasta ante Palestino también la victoria de Colo Colo ante Fernández Vigal el empate de Católica ante Temuco resultados que se han dado durante esta jornada de fútbol femenino y también, también vamos a ver qué nos puede presentar Santiago Wanderers que se estrena acá en las pantallas de Pasión de Hincha, Ierco Así es para todo Chile y el Globo Terráqueo fecha 5 Recordarles a la gente que estamos en vivo a usar el hashtag FUTFEMENPDH donde nos puede comentar los demás resultados que por ejemplo de la zona norte de la primera B también de la zona centro que se está dando entre San Luis con Boston College allá en el estadio Lucio Fariña de Quillota por ejemplo, Cristian También pediría a la gente los resultados de la zona sur La zona sur de la primera B empieza la otra semana Ah, perfecto donde también podemos ver la nueva rama de Huachipato la Universidad Austral también Pero ahora vamos con Santiago Wanderers Audax ¿Qué nos pueden preparar esta escuadra? Sabemos que Audax juega con un 4-3-3 sobre todo con lo que puede hacer son Morales en ataque Pero ahora, Ierco ¿Qué te parece si le decimos a la gente cómo forman los equipos? Ya, más que nada vamos rápidamente con las formaciones de Audax Italiano Vamos con Bueno, la portera Va a ser Jacqueline Morales Valeria Luca Catarina Lobos Javiera González Catarina Fuentes Monserrat Fernández Paula Espinosa Sofía Casanova Yorqui Arriegada Y también va a estar Sol Morales junto a Francisca Vergara Cristian Bueno, tengo que decir que ingresa Sofía Casanova Paula Espinosa y Son Morales son las delanteras Y la arquera, recordamos que es Jacqueline Montes, Ierco Así es Mientras que Santiago Wanderers ¿Cómo forma, Cristian? En portería con el número 22 Constanza Muñoz 4 para Arnet Ormeño 14 Florencia Voto 16 Robina Romina Cuesta 13 Camila Contreras 15 Jimena Tapia 5 Bárbara Quesada 2 Josey Contreras 17 para Carolina Márquez 8 Yamila Pérez Y cierra el 11 Estelar La número 11 Karen González Bueno, vamos a Wander sin irse a dar la cuenta Quisiera saludar a Coco Estadeda Quien será la relatora en este encuentro Relata para todo Chile El juego de Racchio Empieza a caer la ferida El fútbol femenino Muy buenas tardes A todas las personas que nos están escuchando Ya comienza el partido aquí Entre Audax Italiano y Santiago Wanderers Y el control del balón se encuentra En el centro de la cancha Juega Audax Italiano Hacia atrás con su arquera Constanza Muñoz Para tratar de abrir el juego Por el costado derecho Por su compañera Camila Contreras Quien se cruza ahí Una jugadora de Audax Italiano Y consigue un primer lateral, Cristian Exactamente, Audax Italiano Presionando por las bandas Juego característico de Flavio Mañolfi Que ha sido su propuesta Desde el inicio de la jornada Cuando le ganó 6 a 0 a Cobresal Y también la misma propuesta Que intentó hacer ante Colo-Colo Y también ante Católica En San Carlos de Apoquindo, Coco Correcto Y sale jugando la relatora Con Camila Contreras Por el costado derecho Quien vuelve a tener el balón En su poder Se junta por el otro costado Con la número 2 Jocelyn Contreras Es ella En el centro Ahí siempre atenta Romina Cuesta De nuevo es Jocelyn Contreras Para Audax Italiano Quien intenta abrir el juego Por el otro costado Para encontrarse con quien Quien es la que la busca Es Karen González Si es Karen González Quien está siempre atenta Ahí para tratar De habilitar A Bárbara Quesada Bien digo A Jimena Tapia Jimena Tapia Quien intentó correr ese balón Y Camila Contreras Que intenta centrar Cuidado ahí Con el remate De la número 2 Jocelyn Contreras Todo queda Absolutamente anulado Será Saque Bien digo Corner Para Audax Italiano Yerko Y llega El Audax Italiano En base a la intensidad De la T construido Y una buena Reconversión ofensiva Es el primer lanzamiento Esquina Para las Itálicas Y será Jocelyn Contreras Quien lo ejecuta Levantando los brazos Y ya lanzando al centro Siempre atenta ahí La portera De Audax Italiano Jacqueline Montes No consigue llegar a nada Y se vuelve a armar Por el otro costado Con la número 7 Quien es la que la encuentra Escare Carolina Marquez Es Carolina Marquez Finalmente quien Lleva ese balón Para tratar de habilitar Al otro costado Lo pierde Se cruza ahí Una jugadora de Santiago De Audax Italiano Bien digo Para que Santiago Wanders Recupere en el centro De la cancha Y juegue Con la número 5 Quien es Es Bárbara Quesada Pero siempre atenta Y la arquera de Audax Italiano Jacqueline Montes Para lanzar al centro Y jugar Rápidamente Javi ¿No sabes que regalar? Tenemos disponibles Las mejores gift cards De nuestros servicios Mayor información Alma 569 82876626 Más 569 82876626 Barbería Va a jugar Audax Santa Patrona De los Barbones Va a jugar Audax Italiano En el lateral Ahí está esperando La jugadora 14 ¿Quién es la que la encuentra? Sofía Casanova Quien vuelve a jugar Así atrás Con Valeria Luca La capitana La capitana del equipo Se junta Así atrás Con Catalina Lobos Para jugar finalmente Con la arquera Jacqueline Montes Quien intenta abrir el juego Por el otro costado No alcanza a llegar A la número 5 Yorqui Arriagada Y pierde el balón Y es Santiago Wanders Quien prefiere lanzarlo Fuera del terreno de juego Y provocar otro lateral Para Audax Italiano Cristian Exactamente Un Audax Italiano Presoneando principalmente Por las bandas Buscando principalmente A las jugadoras Paula Espinosa Que entró En el lugar De Javier Agarrido Que está en la banca De suplentes Y también Buscar Ojo que va Paula Espinosa También buscar A Sofía Casanova Y también Porque no La velocidad Son Morales Que ahora arrancó Por la banda izquierda Coco Correcto Y sigue el balón En poder Del Audax Italiano Quien intenta ya En tres cuartos de cancha Ingresar al área pequeña Y quien es la que lo trata De conseguir Es Paula Espinosa Efectivamente Es Paula Espinosa Se perfila ahí Para rematar La número 4 No lo consigue Monserrat Fernández Cuidado Ahí siempre Atenta Constanza Muñoz La arquera De Santiago Wander Será otra vez Tiro de esquina Para Audax Italiano Yerco Un gran remate De Sofía Casanova Ahí a la velocidad En costa espacial Pero segurísima Voló La portera Constanza Muñoz De Santiago Wander Será nuevamente La jugadora Del Audax Italiano Javiera González Quien ejecutará Este córner Número 2 Para Las hispanas Y prefiere jugar Razante Para encontrar Por el centro Que lanza Directamente Al arco Un poquito Rosado Catalina Fuentes Bien digo Será Saque de fondo Para Santiago Wander Cristian Exactamente Una jugada Por la banda Derecha De Javiera González El remate Al parecer Fue de Sofía Casanova Tratando de buscar También la velocidad De Catalina Fuentes El juego De Audax Principalmente Es por las bandas Y trata de presionar La salida de Wander Como lo estamos viendo Con 2 Con 3 Como presentó La primera fecha Ahí va la número 11 Coco Es Karen González Efectivamente La número 11 Pero queda totalmente Anulada por la capitana Valeria Luca De Audax Italiano Será Laterala Para Las hispanas Javi La flexibilidad Y rapidez Tiene un solo nombre Toti Sport Comodidad E identidad Para niñas futboleras Juega rápidamente Audax Italiano La jueza Denise Rivero Cancela todo Será tiro libre Para Santiago Wander Y quien lo ejecutará Y quien lo ejecutará La número 15 Es Paula Espinosa Bien digo La número 15 Jimena Tapia Quien está frente al balón Tratando de formarse Ahí en la barrera La número 13 Catalina Fuentes Y la número 15 Paula Espinosa Esperando ahí El lanzamiento libre Yerko Santiago Wander Que se va a parar En el lanzamiento libre Una Jimena Tapia Que tiene una excelente Pegada Coco Vamos a ver Lanza directo Al arco Pero no No Dijo No Dijo Constanza Bien digo Jacqueline Montes Dijo que no Porque agarró el balón Se quedó con él Y salió jugando Rápidamente Hacia el centro de la cancha No alcanza a llegar Tocó Rebotó finalmente En una jugadora De Santiago Wander Será lateral Para Audax Italiano Cristian Exactamente Un Santiago Wander Que trató de buscar Por la vía del tiro libre El balón detenido Rematar a la portería De una firme Jacqueline Montes Que ha sido Una de las jugadoras A seguir en esta temporada En Audax Una tremenda arquera Una arquera Que perfectamente Podría estar en la selección Para competir Un puesto Con Natalia Campos Y también Lo que puede hacer Por ejemplo Catalina Fuentes Montserrat Fernández Que está jugando El lugar de Loreto Rojas La lateral izquierda titular Ve la presión Que hace Audax Dos o tres jugadoras Para recuperar el balón Y así Contragolpear Hacia la portería Defendida por Constanza Muñoz Coco Correcto Y es Jocelyn Contreras Quien intentó Abrir Abrirle las puertas De esa jugada maravillosa Pero perdió En el intento Y recupera a Audax Italiano En el centro de la cancha Juega rápidamente La número Dos Javira González Javira González Quiere la encargada De los tiros De las pelotas Detenidas En este conjunto Itálico Y vuelve a abrir el juego Por la otra banda Para que Encontrarse con quien Con Montserrat Montserrat Fernández Se cruza ahí Un pelito Una jugadora De Santiago Wanders Y será lateral Nuevamente Para Audax Italiano Javi Nos encantan Las empanadas Sobre todo Si son gourmet Empanadas Basil Salato La revolución Del sabor Venía la carga De Audax Italiano Prefirieron retroceder Para reorganizar El juego Y va a salir Jugando la número Trece Catalina Fuentes Se le cruza ahí Una defensa De Santiago Wanders Otra vez lateral Para Audax Italiano Yerco Un Audax Italiano Que sigue Jugando en base Al ataque construido A la intensidad Buscando mucho A Sofía Casanova Y a Sol Morales Que son la gente En ofensiva Que tiene El cuero De las Audinas Sale jugando Carolina Marqués Ahí siempre atenta Que se junta Por el otro costado Con Jimena Tapia Jimena Tapia Que quería habilitar Ahí a Karen González No alcanzó a llegar Prefirió salir La portera De Audax Italiano Yerco Yerco Montes Y jugar al centro Para recuperar El dominio del balón Justo, justo En medio de la cancha Donde va Audax Italiano Volviendo a atacar A reformarse Intentando Y ahí deja Todo cancelado La jueza Es una falta Indirecta De Santiago Wander Será tiro libre Para Audax Italiano Cristian Exactamente Una falta Tiro libre Indirecto Infracción imprudente Que sanciona La jueza Vamos a ver Si buscan A Sofía Casanova También el remate De media distancia ¿Cuánto se extraña Andrea Gambó En esta faceta? Porque la central Tiene una tremenda pegada Ahí lo va a ejecutar Coco Y lanza largo Efectivamente Para encontrar A la jugadora Sofía Casanova No lo consigue Recupera el balón Santiago Wanders Y sale jugando con Carolina Marquez Carolina Marquez Que se pasa una Se pasa otra Intenta Levanta la mirada Quería pasarla Pero ahí se le cruzó Javiera González Para recuperar el balón A las Audinas Y jugar por el otro costado Para Sol Morales Ahí en tres cuartos de cancha Tratando de rearmar el fútbol Se equivocó Se le cruzó ahí Yamila Pérez Para tratar de habilitar Por el otro costado Karen González No alcanza a llegar Y viene afuera Jacqueline Montes La portera De Audax Italiano Javi Si quieres un buen barbero Tendrás que esperar tu turno Agenda tu hora En www.andropolis.agendapro.cl Barbería Andréopolis Santa Patrona de los Barbones Y sale jugando Camila Contreras Para tratar de encontrar nuevamente A Karen González No alcanza a llegar más rápida Es Valeria Luca La capitana de las Itálicas Y será nuevamente Lanzamiento lateral Para Audax Italiano Yerco Así es Un partido en sí De tu a tu Santiago Wendler Más que nada Usando el contraataque Para llegar a la portería De Jacqueline Montes Pero se cierra bien En el fondo En la Audax En base a la reconversión defensiva Correcto Y sale jugando Yorki Arriagada Ahí para armar Desde el centro De la cancha Otra vez El juego Intentando ahí Pero cuidado Cuidado Que se la quita Jimena Tapia Muy hábil La jugadora Número 15 Pero no consigue nada Intenta habilitar Por el otro costado A Sol Morales No alcanza a llegar Será Saque de fondo Para Santiago Wanderers Cristian Lo que está haciendo Sofía Casanova Es colaborar En medio campo Principalmente Porque sabiendo Que no la han podido asistir Ya que Vemos una línea de 4 De Santiago Wanderers Muy bien definida Para tratar de salir Y buscar a Karen González Que ha sido la jugadora Que ha ido en ataque Que es prácticamente La centro delantera Del equipo Y vemos como Audax Presiona la salida De Santiago Wanderers Para buscar la portería De Constanza Muñoz Correcto Y en 10 minutos Y medio de partido Será lateral Defensivo Para Santiago Wanderers Y a cargo De los brazos De la Siempre Siempre Atenta Y la jugadora Catalina Fuentes Que intenta juntarse Por el otro costado Con la jugadora Delantera De este equipo Que juega bastante arriba Pero tiene que bajar Y a buscar Un poco Más El valor La número 11 Karen González Vuelve al centro Pero recupera Audax Italiano Y trata de armarse Por el costado Derecho Con la número 13 Catalina Fuentes Ahí un error Defensivo Provocan Lateral Otra vez Para las itálicas Javi ¿Buscas una camiseta De fútbol personalizada? Búscanos en nuestras Plataformas Instagram Y Facebook Como Toti Sport Toti Sport Comodidad e identidad Para niñas futboleras Cuidado Que venía Karen González Queda todo anulado Finalmente será Lanzamiento libre Para las Muchachas Las decanas Santiago Wander Será a cargo De quién? Jimena Tapia La experta En pelotas Paradas ¿Quién hará efecto Este tiro Yerco? Si tiene que buscar Santiago Wander El fútbol aéreo Y buscar Por qué no La cabeza de Carolina Márquez También la de Yamila Pérez Para por lo menos Inquietar Al lado italiano Prefiere lanzar Largo directo Al arco A ver si alguien Le rebotaba Y sí Pero recuperó Audax italiano Y trata de salir jugando Un pequeño error ahí Se le cruzó Carolina Márquez Recuperó el balón Pero intentó De nuevo Volver al poder De Audax italiano Será lateral Para las itálicas Cristian Exactamente Vemos a Carolina Márquez Buscando por la banda Izquierda Yamila Pérez Buscando por la banda Derecha Pero Audax Presionando la salida De las guanderinas En busca De la portería De Jacqueline Montes Para abrir el marcador Audax A través de la conservación Del balón Tratando de progresar Hacia la portería rival Y ahora buscando A Sol Morales Que va en camino Hacia la portería rival Coco Va rapidito Rapidito ahí Para tratar de juntarse ¿Con quién? Con Yorki Arriagada Que la está esperando En el centro de la cancha Del área Bien digo Prefirió jugar Hacia atrás Para que entrara ahí Y tratara Paula Espinosa No alcanzó Le quedó Loi Puestito ahí A la jugadora Javiera González Remató Un poquito elevado Será saque de fondo Para Santiago Wanderers Javi Empanadas Gourmet Para los Ibaritas De la casa Visítanos en salida Oriente del Metro Rellano Comuna de San Miguel Il Salato La revolución del sabor Y sigue aquí el fútbol En 13 minutos de partido De este primer tiempo aquí Correspondiente a la quinta fecha Del Campeonato Nacional Femenino 2019 En vivo y en directo Desde el Bicentenario De la Florida ¿Por dónde nos pueden ver? Por el Facebook Live De Pasión de Hincha Cuando viene aquí Atacando a UDAX Italiano A través de la Número 15 Paula Espinosa Es Pablo Apinoza Quien entró Casi pidiendo permiso Para hoy Cuidado Quiso rematar Finalmente se le abrió La oportunidad A la número 14 Sofía Casanova No quedó en nada Aplaude La arquera Constanza Muñoz Bien atenta Será Tiro de esquina Para UDAX Italiano Y nuevamente Llega el UDAX Italiano Ahí tiene que estar Bien atenta La saga defensiva De Santiago Wander Compuesta por Florencia Boto Romina Cuesta Así que no quiere pasar Más peligros En zona defensiva Correcto Tiene que estar Siempre atenta Y será Sofía Casanova La autora De este Tiro libre Levantando los brazos Da la orden De que ya va Intenta buscar Por este costado A Valeria Luca La capitana No lo consigue Siempre atenta Ahí con la marca De Jimena Tapia La jugadora De UDAX Italiano Sale jugando Limpiamente Para esperar Aquí a la siempre sola Solita Solita Esperaba Karen González Nadie la acompañaba Lo perdió finalmente UDAX Italiano Vuelve a atacar Y quiere intentarlo Otra vez Sofía Casanova Quiere intentarlo Y quiere entrar Hasta la puerta De la casa Cruzarse aquí Encontrarse Con Sol Morales No se pudo Se perfilaba Javiera González Para volver a rematar Que nada Todo rebotó Será Tiro de esquina Otra vez Para UDAX Italiano Cristian Exactamente Muy buena jugada Por la banda izquierda Por Sofía Casanova Interesante cambio Que hace Con Sol Morales Ya que ambas Una centro delantera La otra es extrema izquierda Vamos a ver Cómo sirve este córner Javiera González Y casi Casi Es el primero Caldaferida Y lo levanta Javiera González Para esperar ahí A la número 7 Era Sol Morales Que encabeció Muy suavecito Nada dijo Constanza Muñoz Se queda con el balón Esperando Que todo Todo Santiago Wander Suba Remata Para encontrar A la delantera A Karen González La número 11 Pero la marca Ahí siempre atenta De la defensa De Audax Italiano Y queda en nada Llegando a los 16 La siempre atenta Camila Contreras Y ahí Se pelearon El balón Tres contra dos Y será Lateral Otra vez Para Santiago Wander Que lo jugará Rápidamente Para intentar llegar Al área pequeña Y encontrarse ahí Con Carolina Marqués Otra vez Salió fuera el balón Será Tercer lateral Consecutivo Cristian Exactamente Audax Con tres jugadores Están pidiendo Están pidiendo ahí Están pidiendo ahí Que el balón Traten de salir Nadie ha detenido Nadie lo ha detenido Finalmente será La arquera De Audax Italiano Quien intentó Seguir el juego Detuvo todo La jueza Denise Rivero Para mi parecer Bastante tiempo Fue lo que pasó Para que Se diera Este fair play La jugadora cayó Y el juego siguió De todas maneras Cristian Exactamente Coco Bueno Vemos que Vamos a ver Como Ornaicemos Santiago Wanderers Que al parecer Se pare con un 4-2-3-1 Un 4-5-1 Respectivamente Un Audax Con su característico 4-3-3 Donde Javiera González Y En este caso Yorque Arreagada Se convierten En las Volantes ofensivas Y también El trabajo De Francisca Vergara En el trabajo En recuperar el balón También interesante Lo que hace Paula Espinosa Por la banda derecha Y eso ha permitido Que Son Morales Muestre su talento A perfil cambiado Y también El cambio que hace Con Sofía Casanova A Coco Correcto Bastante parejo El partido Aquí en el Bicentenario De la Florida Saldrá jugando La arquera De Audax Italiano Jacqueline Montes Para abrir el juego Por la banda Izquierda A través de ¿Quién? De Valeria Luca La capitana Que trató De jugar Hacia atrás Otra vez Para recibirla Nuevamente Y juntarse Por el otro costado ¿Con quién le espera? Es Catalina Fuentes Catalina Fuentes Quien intentó habilitar A la número 6 Catalina Lobos No lo consigue Se cruza una jugadora La ya vuelta a ingresar Que estaba en el suelo Camila Contreras Para bloquear todo el juego Y será lateral Para Audax Italiano Javi Práctica fútbol Con los nuevos diseños Entonces Florencia Boto Audax a ganar A ganar A ganar A ganar Valeria Silva Las verdes son de Audax Sí Las verdes son de Audax Y las de Audax Son las de Blanco Coco Correcto Una confusión porque llegamos y tuvimos un pequeño susto, las vimos las dos entrenar de verde y dijimos cómo diferenciarla a estas muchachas, efectivamente Santiago Wanders la visita, está jugando con su camiseta de visita, valga la redundancia, cuando Audax Italiano aquí intentaba atacar pero siempre atenta ahí Jimena Tapia para anular todo tipo de ataque y Santiago Wanders intenta formarse y armarse desde atrás con Florencia Boto al mando, vuelve al costado derecho con Jimena Tapia quien intenta habilitar a la siempre solita delante Karen González, prefiere jugar hacia atrás toda la defensa de Audax Italiano muy atenta siempre Cristian Exactamente, una defensa sólida de Audax Italiano, ahí vemos la sanción a Paula Espinosa que le rebotó el balón a la mano pero Audax Italiano hace un correcto trabajo en defensa tratando de contragolpear con Paula Espinosa con Sol Morales para buscar a Sofía Casanova, ojalá que aparezca también jugadoras como Carolina Márquez y también Yamila Pérez para ver que Karen González pueda aparecer en ofensiva porque lamentablemente está muy sola en ataque Coco Correcto y sigue el juego aquí en el centro de la cancha a favor de Santiago Wanders quien intenta habilitar ahí a Yamila Pérez, solita, solita Yamila Pérez con marca de tres, de tres itálicas, se queda mejor con el balón Jacqueline Montes y sale jugando hacia abajo rápidamente con Francisca Vergara, la arquera del Audax Italiano para abrir la banda por el otro costado para que lo reciba Catalina Lobos es Catalina Lobos ahí y la jueza cancela todo, un pequeño toque será tiro libre para Santiago Santiago, mejor digo, para Audax Italiano Javi Empanadas Gourmet para los mañosos de la casa Visítanos en salida oriente del metro El Llano, comuna de San Miguel Il Salato, la revolución del sabor Sale jugando Audax Italiano para encontrar al otro costado la número 14 Sofía Casanova Sofía Casanova quien intenta, prefiere jugar de vuelta hacia atrás con Monserrat Fernández Monserrat Fernández ahí en la esquina, luchando siempre, Sol Morales con la marca muy atenta pero no, lo pierde definitivamente es Santiago Wanders quien recupera el balón y es la número 8 Yamila Pérez, la pequeña Yamila Pérez quien se quiere juntar con la otra pequeña Karen González bajan a una jugadora de Audax Italiano será lanzamiento libre para las itálicas, Yerko y sigo reiterando el buen trabajo defensivo que tiene el Audax Italiano en base a fuentes Luz, Luca y Fernández y después aplicar la transición defensa-ataque de una manera veloz para poder llegar a la portería de Constanza Muñoz de Santiago Wanders cuando ahora bajan a una jugadora audina y decirle a Jaira Morales que si vamos a transmitir partida de las 17 sí, de las 17.45 horas también por pasión de hincha ahí detuvieron todo el juego por una jugada bastante violenta donde la jueza Arrevitra Denise Rivero le dice a la jugadora de Santiago Wanders tranquila, calmada, estamos jugando recuerden que tenemos que pasarla bien será tiro libre para Audax Italiano y saldrá jugando rápidamente para encontrar a este costado a Paula Espinosa Paula Espinosa que juega hacia atrás con Javiera González para encontrar por el otro costado a la número 13 Catalina Fuentes Catalina Fuentes quien intenta entrar pero ahí está siempre atenta Camila Contreras en la marca Camila Contreras y se junta Jocelyn Contreras también intentando hacer remata ¡Uy! Un poquito ahí Sofía Casanova la vio, se le resbaló, se le mezcló la pelota a Constanza Muñoz será lanzamiento de esquina para Audax Italiano Cristian muy buena subida de Catalina Fuentes que es clave cuando lo realiza también en asistir a Paula Espinosa para centrar a Sofía Casanova que casi hace que cantemos el primero acá en la Florida Coco ¡Correcto! Y puede que caiga el primero también ahora a los pies de Javiera González en este córner que lo levantó suavecito para encontrar ahí a una compañera y siempre Camila Contreras atenta que jugadoraza la de Santiago Wanders para salir y conectar por el otro costado con la número 2 es Jocelyn Contreras quien quería seguir el juego prefiere detenerse y pierde el balón ahí la jugadora número 8 Valeria Luca lo recupera de Audax Italiano se vuelve a mezclar en el centro y queda todo anulado lo perdió pero no lo recuperó es Santiago Wanders con Camila Contreras quien tiene el control del balón Javi Lo único que sé es que la vida es muy corta para tener una barba fea Encuéntranos en Martirreno 3-5-6-1 Peñalolén-Santiago Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones Y sigue el juego aquí llevamos 24 ya llegando los 25 minutos de este primer tiempo con un notorio dominio del balón de Audax Italiano cuando ya se viene aquí el ataque viene la jugadora número 15 ¡Remató Paula Espinosa! ¡No perdonó! y ahí estaba fuerte y tensa Constanza Muñoz recibiendo y lanzando ese balón fuera del terreno de juego será tiro de esquina para Audax Italiano Yerko nuevamente Sofía Casanova una de las figuras del Audax Italiano pero soberbia ahí como una muralla Constanza Muñoz para mandarla al lanzamiento de esquina lanzamiento de esquina que va a sacar Javiera González es ahí siempre atenta en el centro cuidado con ese golpe que acusó es Paula Espinosa finalmente quien le cae la falta saldrá jugando Santiago Wanders desde área propia Cristian exactamente anteriormente fue Paula Espinosa quien atacó hacia la portería de Constanza Muñoz que estuvo firme fue un remate potente porque recordemos que las jugadoras sacan provecho de esta superficie sintética el bote es muy diferente principalmente Audax ha sido superior con lo que ha hecho Paula Espinosa por derecha también el cambio que hacen Casanova y Morales una se convierte en extrema la otra se convierte en centro ojo uy son Morales ahí que se juntaba por el otro costado para rematar y le dejó ahí puestito el balón puestito a Paula Espinosa para que rematara prefirió darle el paso a su compañera Catalina Fuentes quien remató desde fuera del área un poquito pasado será lanzamiento perdón saque de fondo para Santiago Wanders bueno para terminar lo anterior el interesante cambio que hace Sofía Casanova con Sol Morales también buscar por el remate media distancia digo que este es un factor la cancha es uno de los estímulos externos en el fútbol que utilizan las jugadoras para buscar el gol buscar el marcador y el bote acá puede favorecer en el remate de media distancia Coco correcto y ahí cuando jugaba Karen González y perdía el balón lo vuelve a tener en su poder Audax Italiano quien intenta atacar pero siempre atenta ahí la defensa del Chaguito Morning bien digo del Santiago Wanders confusión de nombres un poquito y bueno el juego lo reanudamos aquí teniendo ya 27 minutos del primer tiempo y es Audax Italiano quien sale jugando a través de la jugadora número 3 es Catalina Fuentes Catalina Fuentes quien intenta habilitar ahí a Pablo Espinosa Pablo Espinosa y Camila Contreras frente a frente todo queda anulado será el lanzamiento de esquina para Audax Italiano Javi diseño único de calzas poleras y medias deportivas mayor información al más 569-73-377315 más 569-73-377315 Totti Sport la marca de chicas futboleras y será Javiera González la ya experta en lanzamientos de esquina quien saque razadito razadito para juntarse ahí con la número 15 Pablo Espinosa devolvió hacia atrás para Javiera González quien intenta y la va a tratar de subir finalmente era Catalina Fuentes quien intentó centrar ese balón se le cruzó ahí permiso le dijo la número 5 Bárbara Quesada será tiro de esquina nuevamente para Audax Italiano y aportando mucho Bárbara Quesada en la zona ofensiva cuando le respondo a Jens Garreton que Palestino cayó por tres a dos ayer Javiera González levantó y cabeceó y ¡gol! ¡gol! ¡sí! de Sol Morales la número 7 de Audax Italiano abre la cuenta en 28 minutos de este primer tiempo dándole así el triunfo parcial a Audax Italiano por un gol a favor y en contra cero en contra es el 1 a 0 para Audax Italiano Cristian exactamente muy buen centro a través del saque de esquina de Javiera González y una que vuelve al gol después de dos jornadas recordemos que convirtió dos a Cobresal que fue la figura del encuentro como fue Sol Morales ahora como centro atacante convierte el 1 a 0 a favor de las Itálicas y es su tercer gol en esta primera división femenina 2019 Coco correcto y sigue el juego aquí juega rápidamente Santiago Wanders que no quiere perder el tiempo porque quiere claramente tratar de igualar pero Audax Italiano sigue atacando y viene aquí solita solita Sofía Casanova cuidado que rápida cuidado que rápida hoy la bajaron nada dijo la jueza limpiecita la salida limpiecita y pero quedó en el suelo de todas maneras muy muy rescatable los de Aneto Ormeño limpiecita el quite del balón Javi prueba las nuevas empanadas que Il Salato tiene para ti visítanos en salida oriente del metro y llano comuna de San Miguel Il Salato la revolución del sabor está todo fútbol detenido en estos momentos la jugadora que se encuentra en el suelo es efectivamente quien iba ahí al ataque al ataque Sofía no bien digo si efectivamente Sofía Casanova la jugadora que se encuentra en el suelo ya levantándose para volver a reanudar Santiago Wander se apoya ahí mientras las muchachas se dan un aliento les dice la jugadora la requiere Constanza Muñoz vamos muchachas vamos no está nada dicho aún llevamos solamente 30 minutos de partido y recién recién se abrió la cuenta así que todavía queda tiempo Yerco si completamente destacar mucho el gol de Sol Morales como el salto mejor que un canguro para darle el 1 a 0 a Odequiteliano tras gran centro de Javiera González cuando carga Espinosa para las Itálicas cuidado que viene Espinosa aquí efectivamente intentó juntarse hacia atrás con Francisca Vergara quedó en nada recupera Santiago Wander quien juega ya Catalina Marqués Catalina Carolina Marqués bien digo para tratar de juntarse por el otro costado con Camila Contreras Camila Contreras que ha hecho un partidazo el día de hoy se ha caído ha corrido se ha movido de arriba hacia abajo así que felicidades también a la jugadora de Santiago Wander cuando todo queda detenido será tiro libre para Santiago Wander Cristian Exactamente bueno lo que recalcaba Yerco acerca del salto son Morales como se posicionó para saltar y ganarle el cabezazo a las defensoras de Santiago Wander que se quedaron estáticas al momento de ir a marcar a la delantera itálica y así abrió el 1-0 el marcador donde Santiago Wander ahora debe apretar el acelerador cuidado con ese lanzamiento remataba ahí la número 8 era finalmente la jugadora Yamila Pérez quien intentó abrir el marcador poner la igualdad pero pasó un poquito rasado siempre atenta ahí la arquera Jacqueline Montes es lateral para Santiago Wander nuevamente Cristian exactamente muy buen remate de Yamila Pérez esas jugadoras deben aparecer las que están por bandas y no dejar sola a Karen González como ha estado en todo el partido lo que estoy viendo de Santiago Wander es esperar y contragolpear a la portería de Jacqueline Montes donde está siendo atendida una jugadora en este momento y hay sustitución pidieron el cambio no va a poder continuar vamos a ver quién ingresará se prepara viene Andrea Gamboa sí viene Andrea Gamboa pero lo que decía Santiago Wander un 4 2 3 1 pero no debe estar Karen González en ataque ataque Coco correcto y finalmente si me ayudan quieren la jugadora que se encuentra en el piso por la cual será la sustitución las jugadoras de Santiago Wander aprovechan de hidratarse bastante es la número 14 Sofía Casanova es Sofía Casanova entonces quien deja el terreno de juego y por ella va a entrar la jugadora número 9 Andrea Gamboa Javier Agarrido viene la número 9 Javier Agarrido entonces para retirar la banca también de Audax tenemos con la 2 a Javier a Valeria Rojas con la 18 Valeria Bravo que vuelve al club que se formó 3 Solanche Gamboa 16 Paz Valdivia y 10 Catalina Catrilao por parte de Wander lugar a Silva con la 1 3 Camila Lascano 6 Alondra Canales 9 Gabriela Espinosa con la 10 Anaís Espinosa y con la 7 Rebeca Fernández correcto y efectuado vuelve aquí el fútbol en el Bicentenario de la Florida con 33 minutos ya de este primer tiempo sale jugando Santiago Wanderers a través de la jugadora Net Romeno la número 4 quien intenta encontrar por el otro costado de Jocelyn Contreras Jocelyn Contreras que centra para encontrar ahí a Karen González queda cortita y se queda con el balón Jacqueline Montes para salir jugando rápidamente hacia el centro y la recién ingresada Javiera Garrido con esa cabecita tratando de habilitar a su compañera a la autora del único gol Sol Morales más atenta estaba la defensa de Santiago Wanderers y continúa el contraataque aquí donde lanza el balón al centro la número 8 Yamila Pérez para encontrar a quien a nadie porque pasó para el otro costado no había nadie esperando será saque de fondo bien digo lanzamiento tiro libre lo que queramos llamarle para Audax italiano Cristian exactamente la llegada anterior de Yamila Pérez es un ejemplo de no caer en la desesperación Audax está buscando principalmente con la salida de Sol Morales ojo casi un error hay que decir que esta los estoperoles no son los mejores el zapato ideal para este tipo de superficie es el que utiliza comúnmente una cancha de cemento de baby football porque son los más ideales para esta superficie que es la más tecnológica que se acerca al césped natural pero para terminar lo anterior Juan Santiago Wanderers si quiere empatar el marcador no debe entrar a la desesperación y Audax no caer en el exceso de confianza porque está haciendo un tremendo trabajo en defensa y desearle una pronta recuperación a Sofía Casanova en su elección pertinente Coco correcto y viene Audax italiano con la recién ingresada Javier Agarrido quien puso la turbina para tratar de correr y juntarse ahí con Sol Morales más atenta estaba Constanza Muñoz la arquera de Santiago Wanderers y sale jugando largo al centro para encontrarse con la ya la pequeñita Karen es Karen González quien intentó pero que quedó cortita y pasó al otro costado y es Jocelyn Contreras quien intentó habilitar ese balón detiene el partido la jueza Denise Rivero será tiro libre para Audax italiano Javi cebolla caramelizada pimentón asado o picante de tocino cómela que quieras en el salato la revolución del sabor juega rápidamente Audax italiano hacia atrás con su borquera Jacqueline Montes que tiene el control de balón cuidado que casi se equivocó hace un minutito un minutito atrás casi comete un error Garrafal que hubiera sido el empate y cuidado que viene el ataque aquí de Santiago Wanders a los pies de la siempre la siempre pequeña ahí Yamila Pérez recuperó Audax italiano juega rápidamente hacia el centro pero se le cruza ahí Jimena Tapia la experta en balones parados la perdió no la recuperó mejor quedó los pies de Audax italiano y juega nuevamente en el centro para formarse aquí con la siempre la capitana es Valeria Luca Valeria Luca que lleva el balón y quiso juntarse ahí con Javiera González rebotó lo perdió no recuperó y ahí viene habilitando a la jugadora Karen González estaba adelantada será lanzamiento libre para Audax italiano no cerco un buen avance Santiago Wander pero estaba en posición de adelanto Karen González pero hay que tener ojo con la chica número 11 de Santiago Wander aporta mucha rapidez vertical y ahí también recuperación del balón cuando ya avanza el Audax italiano por el carriliestro correcto y votan también a una jugadora de Audax italiano queda en el suelo la número 13 ya un poco cansada quizás Catalina Fuentes y va a jugar aquí rápidamente Javiera González no viene será claro el juego se abrió con Javiera González y Catalina Fuentes para tratar de encontrar en el centro a la número 15 es Paula Espinosa Paula Espinosa quien bajó a una pasó pero anulado todo Denise Rivero dio lanzamiento libre para Santiago Wanderers Cristian claramente sancionó falta imprudente detuvo el juego pero lo que hace Audax cuando recupera el balón o trata de recuperar el balón se agrupa con 3 o con 4 o con 5 que ha sido la tónica en esta temporada por lo mostrado por Flavio Mañolfi pero Audax italiano está haciendo un partido correcto a estas alturas en un tiempo un primer tiempo que ha sido rápido ha sido eficaz como un auto de Fórmula 1 ahí vamos a ver vamos a ver si son Morales o Javiera González Javiera Garrido mejor dicho hacen ese mismo cambio que hacían con Sofía Casanova porque Paula Paula Espinosa hace un trabajo interesante por la banda derecha Coco correcto y Catalina Lobos ahí recupera el balón para encontrar al otro costado por el costado derecho y tratar de habilitar a la jugadora número 9 que va que va a entrar va a tratar de entrar levanta la mirada se junta aquí con la recién ingresada Javiera Garrido Javiera Garrido y la marca de la siempre atenta Net Ormeño será saque de fondo para Santiago Wanderers Javi te pueden robar las ideas pero nunca el talento en Barbería Andrépolis Santa Patrona de los Barbones tenemos a los mejores barberos pensados para ti sigue jugando sigue jugando y juega rápidamente aquí sale la guardameta Constanza Muñoz para encontrarse con su compañera ahí Karen González tratar de habilitarle a quien busca la marca de Javiera González la tocalla de apellido pero juegan en otros distintos equipos equipos contrarios y cuidado 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 que ahí viene Catalina Lobos quedó cortita llegó a las manos de Constanza Muñoz la arquera de Santiago Wanderers que sale jugando rápidamente para encontrar por este costado a Yamila Pérez Yamila Pérez Yamila Pérez y la marca de la número 13 Catalina Fuentes jugó hacia atrás mejor no consiguió no se quiso complicar jugó con su arquera Jekyll y Montes se la volvió nuevamente a entregar a la jugadora número 13 Catalina Fuentes que se encuentra en el suelo está reclamando un dolor al parecer tiene un pequeño puede ser una torcedura de pies quizá ayer si esperemos que no sea nada grave para la jugadora Audina tenemos ya 39 más que nada del primer tiempo y una vez que sigue posiguiendo la pelota siendo inteligente a la hora de contraatacar y también a la hora de hacer la reconversión ofensiva cuando acá nos saluda José Antonio si vamos a transmitir la sub 17 después si la vamos a transmitir y saludar a Paula Rossi ex jugadora de Everton y a Cristian Cofré entrenador del FC Conchali saca rápidamente que Audax Italiano para reanudar el juego en el centro de la cancha con la jugadora Catalina Lobos no alcanzó a llegar la devolvieron hacia atrás y siempre atenta Karen Fuentes para intentar llegar pero más atenta estaba Javiera González así que quedó todo anulado nuevamente Catalina Lobos quien intenta abrir el juego para encontrar a Sol Morales la autora del único tanto de este encuentro aquí en el bicentenario de la Florida quien intenta cruzar es Sol Morales es Sol Morales frente al arco prefirió juntarse ahí con Javiera Garrido no lo consiguió la árbitra toca pitazo será lanzamiento tiro libre bien digo para Santiago Wanderers Cristian es interesante lo que hace Catalina Lobos en defensa porque se presenta también como una opción en medio campo para apoyar también a Francisca Vergara que hace un tremendo trabajo en el medio campo del terreno de juego también lo que hace Javiera González que cuando tiene el balón arranca como una motocicleta hacia la portería y Sol Morales encarando por la banda izquierda genera mucho peligro sancionó fuera de juego porque está ganando ventaja en su posición la asistente que corre por la banda derecha ahora vamos a ver si Santiago Wanderers se atreve y rematar a la portería defendida por Jacqueline Montes vamos a ver si aparece Yamila Pérez si aparece también Carolina Márquez para buscar principalmente a Karen González que ha estado muy sola en ataque Coco y Karen González es la que tiene el dominio del balón y se junta hacia atrás con Janeth Ormeño para intentar habilitar ahí a la a la número 8 Yamila Pérez que es la que podría abrir la cuenta la que se encuentra mejor habilitada perdió el control del balón Santiago Wanderers es Audax italiano que viene ahora y un pequeño error un pequeño error ahí en la defensa no quedó en nada lo volvió a recuperar Audax italiano se le cruzó ahí Jimena Tapia a Paula Espinosa quedó en el suelo será tiro libre para Audax italiano Javi practica fútbol con los nuevos diseños que Toti Sport tiene para ti Toti Sport indumentaria futbolera para Niaz Power y está el fútbol detenido esperando a que llegue el balón para realizar el lanzamiento libre mientras lentamente las jugadoras se están formando tomando posiciones dos balones entraron al terreno de juego y será la ya experta en balones detenidos Javiera González quien esté a cargo de ejecutar este tiro libre hierco según Javiera González que tiene una pegada de miedo y con mucho efecto pero prefiere jugar a ras de césped con la Catafuentes jugó con Catafuentes y Catafuentes quien intentó entrar pero ahí muy atenta la marca de Jocelyn Contreras quien provoca que salga ese balón y sea saque de meta para Santiago Wanderers Cristian exactamente buscar principalmente a Catarina Fuentes por la banda derecha lo que puede hacer la lateral en generar una contra por ese sector pero también Javiera González pudo buscar el centro y generar un rebote y también rematar a media distancia y complicar la portería de Constanza Muñoz ahora vamos a ver si Santiago Wanderers se atreve a ir a la portería de Jacqueline Montes Coco correcto y jugaba ahí Carolina Márquez con Florencia Botto para intentar habilitar ahí a la delantera del equipo de Santiago Wanderers se equivoca recupera Audax Italiano viene la contra pero ahí siempre firme Jimena Tapia la número 15 de Santiago Wanderers para anular todo perdió el balón no lo quiso recuperar y vuelve el dominio a las itálicas intenta abrir el juego con la número 6 es Catalina Lobos Catalina Lobos y quien se encuentra Francisca Vergara finalmente hacia atrás nuevamente Francisca Vergara y habilita hacia el costado izquierdo a la otra a la delantera a la jugadora la que quiere abrir el juego se junta hacia atrás con la número 7 Sol Morales Sol Morales otra vez para Francisca Vergara Francisca Vergara y la número 9 es Javier Agarrido que habilita a la jugadora Javiera González remata toca en el palo se salvó se salvó Santiago Wanderers casi casi es el 2 a 0 y de qué manera le pegó Javier Agarrido fuerte y el balón que pega en el travesaño pero finalmente es lanzamiento esquina favorable para Adox Italiano se va a preparar Catalina Fuentes para lanzar cuando acá saludamos a Isi Muñoz que juega Galera y a Gina Acuña juega ahora del CODE y Quique de la zona norte va a sacar rápidamente el tiro libre en 44 minutos ya de este primer tiempo y quien espera ahí queda rebotando remata Sol Morales pasa levantado la jueza anula todo hay una falta será tiro libre para Santiago Wanderers Cristian exactamente veíamos la subida de la capitana de Valeria Luca la jugadora creo que la más alta de esta plantilla de Audax Italiano buscando su juego aéreo para generar un rebote recordemos que así fue la apertura de la cuenta con gol de Sol Morales que saltó como un saltamonte para derrotar la portería de Constanza Muñoz vamos a ver si Audax en estos minutos finales del primer tiempo busca el segundo gol o Wanderers busca el empate nos sorprende en el segundo tiempo Coco viene Javier Agarrido ahí intentando habilitar a Paula Espinosa no alcanzó a llegar quedó cortita y la Carolina Marqués en la número 17 de Santiago Wanderers quien se pega un lujito para tratar de habilitar por el otro costado a Yamila Pérez Yamila Pérez y la marca de dos jugadoras Yamila Pérez que prefiere jugar con Jocelyn Contreras Jocelyn Contreras que se atreve a rematar al arco desde 35 metros un poquito desviado será será Jacqueline Montes quien saque la arquera tiro libre finalmente será entonces para Santiago Wanderers tenemos el mejor manjar artesanal 100% casero y con 6 sabores para endulzar el paladar de cualquiera visítanos en Metro El Llano Salida Cordillera Il Salato la revolución del sabor y jugará Bárbara Quesada el balón detenido cuando ya la barrera de Audax italiano de las Saudinas se prepara ahí 4 jugadoras en la barrera siguiendo instrucciones esperando las instrucciones de su arquera Jacqueline Montes y ahí está ahí está frente al balón Bárbara Quesada Bárbara Quesada que se atreve directo al arco pero se queda dueña ama y señora del balón Jacqueline Montes la arquera de Audax italiano Yerco si una bien la portera Jacqueline Montes ante el débil remate de Bárbara Quesada pero tiene que estar atento la zona defensiva de Audax femenino ir más a marcar limpio para no tener esos tiros libres de manera peligrosa Coco y venía Javier Agarrido y la agarra la jugadora de Santiago Wander es la número 4 Anette Ormeño quien se vio clarito una falta y será tiro libre para Audax italiano los pies de la jugadora el número 13 Catalina Fuentes Cristian Exactamente lo que sancionó la jueza Denise Rivero que Anette Mormeño está sujetando a la jugadora de Audax italiano al final le va a pegar Paula Espinosa a este tiro libre donde buscará el cabezazo de una de las jugadoras de Audax Valeria Luca se quedó en medio campo al final ahí va a ejecutar Paula Espinosa y Espinosa se prepara y prefiere ahí directo al arco cuidado con la salida de Constanza Muñoz y se intentó el remate desde fuera del área y nada más dice la jueza Denise Rivero en 47 minutos termina el primer tiempo del encuentro entre Audax italiano y Santiago Wanderers con un triunfo parcial de las itálicas Cristian Exactamente un Audax italiano que ha hecho un tremendo trabajo en defensa una línea sólida con Valeria Luca y también con Catalina Lobos de las centrales la subida también de Catalina Fuentes no ha subido tanto Monserrat Fernández porque ha anulado de muy buena manera Carolina Márquez y también y también el trabajo de Francisca Vergara en medio campo la subida de Javiera González Giorgia Arriagada también colaborando con Francisca Vergara y también lo que ha realizado Sol Morales Paula Espinosa Sofía Casanova con Sol Morales en los primeros minutos del encuentro después ingresó Javiera Garrido por la triste lesión de Sofía Casanova pronta recuperación para ella y eso estableció que Javiera Garrido fuese la 9 Sol Morales por izquierda y Pablo Espinosa a Yersco Sí, un Audax italiano como lo venía diciendo en los comentarios usando bien el trabajo de la reconversión ofensiva sabiendo cuándo atacar ante un un buen sentido Wendrich que a la hora de contraatacarlo hace de buena manera pero que también ha sido bien anulado por las defensoras de Oxiteliano porque están haciendo bien el trabajo de la reconversión y también de la retardación cada vez que se le viene enfrente el cuadro de las caturras Exactamente un Santiago Wanderers que estaba realizando un trabajo un 4-2-3-1 con Karen González que tenía que retroceder para recuperar el balón también lo que trataba de hacer Yamila Pérez que se cambió de sector con Carolina Márquez porque una empezó por derecha y otra por izquierda y se cambiaron constantemente para intentar por otro sector pero ha estado ausente por ejemplo el trabajo de Bárbara Quezada que tiene una muy buena pegada por lo que he visto en el terreno de juego también ha estado ausente Jimena Tapia las subidas laterales a Neto Ormeño y Camila Contreras no han podido subir debido a que suben constantemente sobre todo Catalina Fuentes y también Monserrat Fernández que ha anulado principalmente a Neto Ormeño y también a la jugadora Carolina Márquez y eso es lo que he podido apreciar de Santiago Wanderers Yerco Sí, cuando acá hay gente comentando saludar a Loreto Cordero vamos Wanderers a Raúl Alexis Daria Autax a Jans Garreton Macías que cuando jugó Palestino jugó ayer ante Deportes Antofagasta por ejemplo ganó Antofagasta la serie adulta por 3-2 goles de Paola Solar Valentina Contreras y Tere Tapia para el elenco de las Pumas Javier Asalbo y Llamiento Real va a concretar en la escuadra de Clave Quintiliano y todo lo jugó en el Regional Calvo y Vascuñán Exactamente bueno sorpresiva victoria de Deportes Antofagasta venciendo a uno de los candidatos al título como Palestino que también logró su segunda victoria en la serie de sub-17 Yerco Así es con goles de Milchel Salazar y Maite Tapia para la escuadra de las Baisanas Exactamente Maite Tapia que ante Fernández Vigal convirtió el gol de la victoria en esta serie de la primera de Palestino está remontando y sobre todo hay que decirle a la gente que nos ve hay que decirles que el descenso a la primera de femenina depende mucho de la ponderación entre el rendimiento de la serie adulta y de la serie sub-17 de Yerco Sí, completamente tiene que estar obviamente bien concentrado en la tabla por ejemplo el golista es Cubresal tiene que mejorar notoriamente su campaña lo mismo Deportes Temuco que hoy igualó uno a uno ante la Universidad Católica gol para el pije Camila Gana y por parte Católica Valentina Núñez Exactamente Católica que su gran figura es de arquera seleccionada nacional Natalia Campos hay algo que tiene que ser ahí Ronnie Radonich porque cuando me tocó estar cuando jugó contra Audax Italiano en la serie adulta principalmente Audax atacaba y si no era por Natalia Campos Católica perdía por golea de ese partido y también lo que debe hacer por ejemplo Cobresal que es un equipo completamente nuevo se fueron jugadoras importantes entre ellas Camila Pavés que ahora está en la Universidad de Concepción donde figura también Yarna Becerra muchas jugadoras abandonaron el cuadro de Cobresal que tengo entendido fue protagonista la temporada pasada Yerco si completamente una escuadra más que nada de Temuco que siempre estaba peleando el año pasado Cobresal más bien en la zona sur quiero decir y ahora que perdió el apoyo y se le fueron todas sus figuras por eso también bajó mucho su nivel en la serie adulta bueno si hicieron una alianza con la Municipalidad de Puente Alto te podría aportar Yerco que las divisiones del equipo masculino de Cobresal están en Puente Alto entonces por ahí va el tema porque hicieron esa nueva alianza y porque se fueron la mayoría de las jugadoras del plantel anterior Yerco Claro Quiero rectificar el gol de Temuco fue el apellido Camila Mora ganó Camila gana por parte de Colo Colo que ganó una a cero al Vidal en el Boca Sur de San Pedro de la Paz la Junmeria Escanio reiterar también que la U ganó por 9 a 1 ayer con doblete de Bárbara Sánchez otro gol de Estefanía Castañeda Valeria Núñez Marcela Cortés Florencia Ratt y triplete de Natalia Cayupán descuento de Denise Morales para las Alvinar el morning que venció por 2 a 1 con doblete de Borjela Roselor y descuento de Romina Orellana mientras que el conjunto de la U de Conce cayó por 11 a Don Tequique más que nada por parte de la U de Conce Analia Aravena Antonia Alarcón y por parte de Deportes en sí de Iquique acá los tengo Genia Acuña en 8 oportunidades Francesca Acuña Roxana González y Jamie Lazo convirtieron en las Dragonas Exactamente recordemos que Iquique es una alianza entre Deportes y Iquique que iba a estar inicialmente la primera vez en la zona norte y el Código de Iquique que fue semifinalista la temporada pasada donde cayeron ante Palestino tengo entendido pero es un equipo interesante por algo está demostrando su potencia ahora en el fútbol femenino su crecimiento de esta temporada de la temporada pasada y también la Universidad de Concepción que por lo que estoy viendo los resultados tiene algo muy es un rendimiento muy irregular Yerco La U sub 17 femenina que ganó 8 a 0 a Cobresal Ailín Díaz con un doblete Natalia Pino en dos ocasiones Catarina Valderas Montserrat González Antonio Quintanilla y Sol Vera celebraron en el conjunto de las azules Exactamente bueno hemos visto generalmente en esta temporada en una serie funciona es una cosa pero en otra es muy distinta lo vemos con la Universidad de Concepción que fue derrotada por el code de Quique de la Serie Aulta pero venció a Quique por el resultado que tú mencionaste siempre se da esto Yerco en este campeonato Así es la U de Conce que le ganó Borusa 1 en la 17 con goles de Verena Basualto y Valentina Barra y descontó Francisca Donaire para las quiqueñas Exactamente Bueno Yerco nosotros podríamos realizar nuestra campaña de llegar a 2.000 suscriptores en YouTube para volver a transmitir también partidos de fútbol femenino y también de tercera división a suscribirse a todos los amigos que siguen Pasión de Hincha en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra Pasión de Hincha para que podamos llegar y por qué no superar los 1.000 suscriptores Exactamente son trabas que lamentablemente está poniendo está colocando YouTube para poder transmitir el fútbol femenino nosotros somos un medio que difundimos esta actividad que queremos llegar el fútbol femenino a todos ustedes desde acá a Santiago ahora sí a diferencia de la primera fecha estamos en una mejor ubicación estamos en la Galería Pacífico como corresponden acá los puplites para poder transmitir este partido donde Santiago Wanderers vamos a ver si puede hacer un cambio si puede ingresar por ejemplo la Paraguaya Rebeca Fernández que podría aportar mucho en ataque Yerco Lex Ebertaniana la que fue finalista con Everton en el 2010 tiene mucho mucho por dar aún la jugadora Rebeca una jugadora muy rápida muy veloz y que dispara muy bien desde fuera del área y tiene buen jugo aéreo Exactamente Rebeca González Fernández Fernández perdón Fernández vamos a ver si se apoya a Karen González en ataque o entra por una de las dos punteras de Santiago Wanderers que han estado muy anuladas por las laterales de Audax Kierco La Everton femenino sub 17 que venció por 2 a 0 a Morning con goles de Valentina Delgado y Sofía Barros en el municipal de La Pintana Exactamente bueno te quería hacer un apunte Kierco de ese partido de la serie adulta donde primera vez Santiago Morning se vio en un marcador adverso en las jornadas anteriores el Morning dominaba cada encuentro pero acá les costó tuvo que aparecer la mejor jugadora de la temporada pasada que volvió hizo 66 goles el año pasado exactamente entonces el retorno de Borgueva a Roselot significó algo incluso creo que fue por desesperación porque trataban de remontar el marcador entonces Everton fue el primer equipo que puso en aprietos a Santiago Morning en esta temporada ayer y se nota bien el trabajo que está haciendo Mario Vera un saludo también para Mario que nos está nos está viendo todo el plantel de Everton femenino a Karol Negrón a Jonah Osorio también ex jugador de Wander y a todas las jugadoras del fútbol femenino en sí un Everton que quiere volver a ser el protagonista de los torneos porque no llegar a una Copa Libertadores pelear por el campeonato porque tiene jugadoras para realizarlo exactamente bueno Santiago Morning que juega la Copa Libertadores esta temporada que incluso se reforzó con jugadoras de Universidad de Chile como De La Peña como Nicole Faire que es una de las 7 jugadoras profesionales de nuestro fútbol también lo que hace Marcela Pérez Carolina Lillo el trabajo de la seleccionada nacional Daniela Pardo lo que hace Francisca Mardone que es la más baja no sé si de todo el campeonato venezolana María Rodríguez también una de las refuerzos pero te decía Francisca Mardone es la más baja pero te genera peligro y sobre todo recordemos como se abrió la cuenta de la final donde le ganó a las jugadoras de Palestino también reiterar que la primera vez empezó en el norte San Marcos goleó por 6 a 3 a Coquín Munido Mayra Vidal con dos tantos Bárbara Alberslac salva en dos ocasiones y Joan Beisaga para el cuadro de Raúl Figueroa estamos a la espera de las jugadoras que anotaron para Coquín Munido así que si está habiendo alguna jugadora de Coquín Munido que por favor nos pueda enviar los nombres de quienes fueron las autoras en la serie adulta ante San Marcos de Arica Bueno San Marcos de Arica por lo que tú me explicabas fuera de pantalla fuera de la transmisión que es un equipo ya construido desde hace mucho tiempo lo personal me sorprende sabiendo cómo está dirigencialmente recordemos lo que sucedió en primera vez en el fútbol masculino descendieron a la segunda profesional debido a la crisis dirigencial que tiene este equipo ahora recordemos que el equipo masculino empató en su debut ante Deportes Recoleta allá en el norte pero San Marcos de Arica femenino quiere ascender a primera división y ser protagonista acá en el fútbol femenino en la zona norte Yerco y tiene grandes jugadores para realizarlo y es un equipo bien técnico y bien físico por lo que me ha podido comentar el entrenador Raúl Figueroa exactamente bueno y también lo que ayer estuvimos para el triunfo de Unión Española por 3 a 1 a Jan Cerronavi ante O'Higgins y también en la victoria de O'Higgins en la sub-17 por 6 5 a 0 casi 6 a 0 5 a 0 ante Unión Española lo que decíamos anteriormente pasa algo en una serie y pasa todo lo contrario en la otra sí una Unión Española que anotaron acá a Jeriza Quesada Verónica Riquelme y Nelly Davids para el conjunto de Elian Rosales y Alejandra Vallay marcó en la escuadra de Omar Elías que es el O'Higgins mientras que en la sub-17 convirtieron Florencia Acevedo con un doblete Ailín Medina Bernardo Araya y Florencia Chonfent Chonfent Exactamente un O'Higgins de Rancao que es dirigido por el argentino Omar Elías en ambas series y también Unión Española que es una rama refundada volvió una histórica como Verónica Riquelme que fue la figura del encuentro para no solo nosotros sino para todos los espectadores tengo entendido y también lo que hace Quesada lo que hace también Estefi Rojas una tremenda mediocampista que ayer me dejó muy bien impresionado cuando Audax Italiano vuelve y al parecer va a realizar el segundo calentamiento de lo que vemos en el fútbol europeo un segundo trabajo de activación para las jugadas del Audax Italiano siguiendo un poco con los resultados Deportes Copiapó cayó por 5-2 ante la Serena Gladys Esquivel y Évili Naraya concretaron en la escuera de las Leones de Atacama Valesca Campuzano con un doblete Claudia Salfate en dos ocasiones y Francisca Bacho decretaron en el conjunto de las Papalleras mientras que en la sub-17 de lo que fue jugado en Estadio de la Caldera en la sub-17 goleó la Serena por 4-0 Cristina Echeverría Julita Cepeda y doblete de Stephanie Llanos mientras que San Marcos perdió por 4-1 ante Coquimón y el gol para las ariqueñas fue de Catarí Navarro bueno San Marcos Darica esto es la serie sub-17 bueno zona norte que va a estar muy muy pellada tengo entendido 4 o 5 equipos empezó recién en esta fecha ya empezó la zona centro estamos esperando que empiece la zona sur bueno Yerco también saludar a toda la gente que nos sigue a través de nuestro Facebook recuerden suscribirse al canal de YouTube de Pasión de Hinchas para que podamos llegar no solo llegar sino superar los mil suscriptores y poder volver a transmitir por YouTube y sobre todo difundir la actividad del fútbol femenino Yerco vamos con saludar a nuestros auspiciadores vamos con Tutti Sports la vestimenta oficial del fútbol femenino para niñas y mujeres que juegan al fútbol también encuéntranos en Instagram como Tutti y en Facebook también como Tutti y en Bajo Sport y la vestimenta oficial de Pasión de Hinchas también saludar a Barbería Andriopolis Santa Patrona de los Barbones se encuentran en Martir Leno 3561 Peña Lenen si usted quiere cortarse el cabello afeitarse ya sea para alguna gala alguna ocasión especial Barbería Andriopolis es la solución y también saludar a Empanadas El Salato la revolución del sabor de la comuna de San Miguel las mejores empanadas de queso chaguarma chorrillana lasaña son de las Empanadas El Salato de la comuna de San Miguel y como lo reiteraba también Cristian a suscribirse al canal de Youtube de Pasión de Hinchas para que podamos volver a transmitir también por ahí y no solamente por Facebook exactamente no solo el fútbol femenino sino también la tercera B habitualmente ojalá también la tercera A difundir las categorías también que no tienen tanta llegada al público para que conozcan una nueva realidad de nuestro fútbol incluso lo que estamos haciendo con el fútbol femenino conocer su realidad conocer a las jugadoras conocer cómo juegan los equipos no solo Santiago Morning Colo Colo Palestino también que también agradecerle el apoyo que nos han brindado para poder transmitir sus partidos sino también conocer cada una de las escuadras sobre todo las de regiones como es el caso Santiago Wanderers hace dos semanas en la Cisterna Fernández Vial también conocer cómo juega Universidad de Concepción también el Kode Iquique cuando le toque jugar acá en Santiago vamos a ver cómo se para cada una de esas escuadras y vamos a ver ahora que están volviendo las jugadoras están volviendo las árbitras Audax Hidaliano ya creo que terminó el calentamiento previo al segundo tiempo vamos a ver qué sorpresa nos puede esperar esta segunda etapa cuando va a ingresar Rebeca Fernández saludando a Capao Lapino vamos Caturras Aileen Rutherford vamos Caturras Julio Delgado director también de Arena Topta Planet bien muchachos y también felicitar mucho a Coco también a Jaira Morales vamos Wander si vamos a transmitir el partido de las 17 sí vamos a transmitirlo también porque Pasión de Hincha es el único medio oficial que está con las dos series del Fútbol Femenino señoras y señores y también con la serie Sub 15 del Fútbol Femenino que comienza en el mes de agosto saludar también a Leandra Fuentes vale Silva está jugando no, no está jugando y ahí después respondió vale Silva no estoy ni citada y también saludar a José Antonio quien le rectificamos que vamos a transmitir la serie Sub 17 y saludar también al profe Francisco Galleguillos y a Paz Peña acá jugadora de Autax Italiano Femenino Sub 17 y a Gloria Rabanal Cortés exactamente y también saludar por ejemplo Amanda Ahumada que está lesionada se lesionó en el partido de la Sub 17 ante Católica y en San Carlos de Apoquindo desearle una pronta recuperación como al igual que a Sofía Casanova que salió lesionada en este encuentro vamos a ver por quién ingresa la paraguaya Rebeca Fernández vamos a ver si es para apoyar a Karen González o entra por la misma Karen González lo vamos a rectificar pronto y también saludar a toda la audiencia y que por favor apoyen el fútbol femenino que crece día a día ayerco si completamente reiteramos que ingresó Rebeca Fernández todavía no podemos delucidar quién fue la jugadora que salió en el conjunto de las audinas por ejemplo está Yamila Pérez está la número la número 8 de Wonders también perdón si Yamila Pérez también yo creo que al parecer al parecer salió Carolina Márquez pero queremos rectificarlo en sí cuando la jueza Denise Rivera ya va a comenzar este segundo tiempo va a ajustar su cronómetro yo les voy a dejar nuevamente con Contanza Coco Estadela exactamente cuando inicia el partido Audax Italiano reata para todo Chile del club Terracchio Coco Estadela adelante Coco y volvemos en este segundo tiempo del partido correspondiente a la quinta fecha del campeonato nacional femenino y ya sale jugando Audax Italiano a través de Javier Agarrido Javier Agarrido que intentó mantener la marca no fue suficiente Santiago Wonders recupera el balón a través de la número 4 es Arnet Ormeño quien intenta habilitar a la jugadora Karen González en el centro mejor juega por el otro costado para habilitar aquí a la número 16 es Romina Cuesta Romina Cuesta que intenta el centro siempre atenta a la capitana Luca de Audax Italiano para anular todo remata finalmente Yamila Pérez se queda con el balón Jacqueline Montes Yerco si está en posición de adelanto Yamila Pérez pero es un aviso porque está despertando el cuadro de la región de Valparaíso Sebastián López está adelantando sus líneas futbolísticas quiere tener mayor reconversión ofensiva y eso está haciendo atacando con cinco jugadoras más como lo hacía en la primera etapa correcto y la jueza aquí detuvo por un momento el partido de Nis Rivero al parecer un pequeño problema ahí en la en la defensa de Santiago Wanders y saldrá jugando Jacqueline Montes la arquera de Audax Italiano para encontrarse por el otro costado con Monserrat Fernández que no alcanza no alcanza pero recuperó de todas maneras el balón casi ahí va Chamila Pérez por L cae una jugadora de Audax Italiano al piso será tiro libre para las Itálicas Cristian exactamente estamos ratificando que jugadora entró por quien ingresó Rebeca Fernández que la delantera paraguaya ex Everton de Viña del Mar vamos a ver si es por principalmente Carolina Márquez porque vemos que continúan las jugadoras de la defensa de Audax que el tiro libre lo va a servir lo va a servir Monserrat Fernández y si al parecer es Carolina Márquez Coco correcto entonces sigue aquí el fútbol cuidado con ese pequeño error se queda con el balón Constanza Muñoz la arquera de Santiago Wanders para salir jugando rapidito hacia el centro y encontrarse aquí con Yamila Pérez Yamila Pérez son la frente ahí la marca de Monserrat Fernández recupera hacia atrás Karen bien digo la número 17 Carolina Márquez la que tiene el control del balón para Santiago Wanders pierde no recupera sale Audax Italiano rápidamente a través de Javiera González Javiera González que se equivoca ahí y vuelve a tener el dominio del esférico Santiago Wanders que intenta abrir la cuenta cuidado ahí que viene Yamila Yamila Pérez queda cortita no alcanza a llegar se queda con el balón Jacqueline Monte sale jugando rápidamente Audax Italiano Javi una buena historia toma tiempo en ser contada visítanos en Barber y Andrópolis Santa Patrona de los Barbones cuidado que viene el ataque aquí de Audax Italiano cuando se equivoca Catalina Lobos intenta y remata y Javier Agarrido la número 9 siempre atenta la guardameta de Santiago Wanders Constanza Muñoz será tiro de esquina para Audax Italiano Jervo gran remate de Catalina Lobos era el segundo gol del Audax Italiano en 48 en 3 minutos el segundo tiempo pero muy bien Constanza Muñoz transformándose en figura para las caturras correcto y está ya lista y dispuesta ahí Javiera Javiera González para sacar ese lanzamiento de esquina para Audax Italiano cuando levanta los brazos y prefiere jugar rasante ahí para que roce el balón una compañera del Audax será lanzamiento de fondo para Santiago Wanders Cristian exactamente vamos a rectificar la sustitución Coco porque Reca Fernández ingresó por Karen González que terminó al parecer muy agotada por el desgaste que tuvo en la primera etapa avisando por el tiro libre pero anteriormente Santiago Wanders diciendo cuidado queremos empatar y ganar el partido Coco correcto y se nota el cambio de actitud también del equipo de Valparaíso aquí que juega en el centro de la cancha saldrá el lateral a las manos de Camila sí Camila Contreras quien saca este balón sale nuevamente afuera será lateral para Santiago Wanders Chorrillana Árabe Tawarma queso piña y mucho más Enil Salato la revolución del sabor y ya van cuatro minutos de este segundo tiempo y va ganando Audax Italiano por un gol a cero gol de Solomorales al minuto 28 del primer tiempo y se prepara ya Jimena Tapia para sacar ese tiro libre al centro ahí intentaba adentrarse un poquito Carolina Marqués no alcanzó más atenta estaba la capitana Luca para el contraataque y viene Javier Agarrido la número 9 de Audax Italiano quien se detiene prefiere mirar trata de conectar por el otro costado con Sol Morales Sol Morales que se viene se atreve remata sale un poquito desviado será saque de fondo para Santiago Wanders nuevamente avisó el Audax Italiano pero le dio muy muy desviado la jugadora Sol Morales para la escuadra itálica correcto y en 5 minutos de partido sale jugando Santiago Wanderers cuidado ahí es Chamila Pérez con la marca de la jugadora número 4 era Monserrat Fernández cuidado ahí que se viene el centro ahí viene Catalina Lobos Catalina Lobos en la línea casi se le escapa ese balón se junta hacia atrás con Monserrat quien intenta cruzar cuidado ahí la tiene la tiene la tenía Javiera González no se atrevió remató finalmente Francisca Vergara después del pitazo todo anulado dice la jueza Denise Rivero Cristian muy buena jugadora por la banda izquierda Sol Morales agente de peligro constante le quedó y servida a Javiera Garrido para convertir el segundo gol Audax despertó después de ese remensón de Santiago Wanderers que intenta llegar a la portería de Montes vamos a ver que aporta Rebeca Fernández por lo que estoy viendo fue un cambio psicológico para buscar la portería rival Coco correcto y se viene aquí la capitana la capitana del Audax era Luca Valeria Luca quien intentaba salir pierde el balón recupera a Santiago Wanderers y sale jugando desde atrás Anette Ormeño quien se forma con su compañera la número 16 Romina Cuesta la devuelve otra vez para Ormeño se la pide a Jimena Tapia se adelanta dice que no prefiere jugar por el otro costado con Jocelyn Contreras Jocelyn Contreras que se equivoca no trata de recuperar la vuelve a mantener y es Audax italiano quien recupere el balón lo deja salir será lateral para Santiago Wanderers Javi en nuestra barbería usamos los mejores productos del mercado escriben en su whatsapp al más 569-8287-6626 más 569-8287-6626 Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones y se viene el lateral aquí a favor de Santiago Wanderers cuando juega Camila Contreras ahí en el centro de la cancha para juntarse con Carolina Marqués Carolina Marqués para Jimena Tapia Jimena Tapia que le amaga ahí el juego intenta habilitar por el otro costado Yamila Pérez no lo consigue prefieren retroceder y es otra vez Camila Contreras quien tiene el control de balón en mitad de cancha para tratar de armar el juego desde atrás retrocede mejor y es Arnet Ormeño quien juega por el otro costado el costado derecho si Romina Cuesta esa banda es la que quiere tratar de habilitar y quien la está esperando la número 8 era Yamila Pérez quedó cortita se le cruzó ahí Montserrat Fernández es Audex Italiano quien trata de atacar nuevamente y entra ahí ese pase de Paula Espinosa que queda anulado que finalmente en nada es Santiago Wanderers quien intenta rematar así el otro costado y mejor jugar con su arquera Jacqueline Montes Yerco Santiago Wanderers que intenta entrar a la portería de Jacqueline Montes pero se cierra bien en el fondo el Audex en base a la reconversión defensiva y ahora juega en contraataque con Javiera Garrido viene Javiera González la número 12 juntas con Javiera Garrido intenta habilitar ahí a su compañera su tocalla prefiere salir en la arquera Constanza Muñoz se queda con el balón va a sacarlo se toma su tiempo ya trata de mirar observar con quien jugarlo cuidado que aquí la marca que tiene Yamila Pérez es bastante grande la jugadora número 4 de Audex Italiano Monserrat Fernández quien le tiene la marca y queda una jugadora en el suelo es ella es Yamila Pérez finalmente que está en el suelo por un pequeño choque y ahí la arquera de Audex Italiano saca el balón para que sea asistida su compañera Cristian exactamente bueno lo que estoy viendo es que Monserrat Fernández al final está jugando como central junto a Valeria Duca y Catalina Lobos se está convirtiendo la lateral por izquierda es un cambio de posición interesante lo que hacen ambas jugadoras porque la anterior Catalina Lobos subió por esa banda y generó el peligro donde casi Audex convierte el segundo gol ya Yamila Pérez se pone de pie Wander se está despertando de a poco pero al igual como lo hacía Karen González no lo puede hacer Rebeca Fernández ninguna jugadora puede jugar sola en ataque si quiere empatar el marcador Coco correcto y abre los juegos aquí Catalina Lobos prefiere tocar con su guardameta Jacqueline Montes quien abre el juego por la banda derecha para que sea Sol Morales la autora del único gol de este encuentro quien lleve el balón Francisca Vergara que remata para tratar de habilitar alguna compañera no había nadie solita ahí trotando va Annette Ormeño para recuperar el balón y que sea Constanza Constanza Muñoz la arquera de Santiago Wanders quien abre el juego por el centro de la cancha para llegar a Yamila Pérez Yamila Pérez la número 8 quien intenta aquí conectar hay cuidado con la número 7 era definitivamente la recién ingresada Rebeca Fernández quien cae al suelo y es amarilla para la capitana de Audax italiano Javi todo emprendimiento tiene su lugar en la tierra Totti Sport comodidad e identidad para niñas futboleras si efectivamente será tiro libre casi adentro de la cancha casi dentro del área pequeña de la cancha a unos pasitos y será la misma caída Rebeca Fernández la ingresada ahora recién que lleva jugando 10 minutitos recién y muestra la más clara la más clara para Santiago Wanders en este partido con ese enfrentamiento cara a cara con la capitana la capitana Valeria Luca que se lleva una amarilla en esta falta Yerco se lleva una Valeria Luca que intentó bajar de manera limpia la jugadora Yamila Pérez pero finalmente la considero una falta temeraria Denise Rivera acá en el estadio Vicentanero de Florida y tiro libre para Wanders no sabemos si será Rebeca finalmente si Rebeca quien se atreva al arco y gol gol si gol de Rebeca Fernández es Rebeca Fernández la jugadora número 7 la que acaba de ingresar quien formuló esa falta la provocó la craneó la disfrazó la remató y abrió el marcador para Santiago Wanderers esto está empatado aquí en el bicentenario de la Florida Cristian exactamente tremenda ejecución de Rebeca González para esto ingresó para convertir goles en fútbol de Sagana con goles empata con goles para conseguir un resultado tremendo tremendo remate de Rebeca Fernández ojo que va Audax cuidado que viene Audax que puede rematar ahí Sol Morales hoy casi es el segundo para el número 7 de Audax italiano poquito desfasado poquito poquito será saque de fondo para Santiago Wanderers Javi elige tu preferida empanada de pino cabra tomate albahaca pollo a la crema piña queso chacarero y mucho más en el salato empanadas gourmet y el juego aquí sigue abriendo el balón Santiago Wanderers con un poco más de confianza ya después de estar a pate aquí y quiere ganarlo por qué no cuidado ahí con ese juego bastante peligroso es Romina Cuesta quien intenta encontrar al centro de la cancha pero siempre atenta ahí la capitana Luca la capitana Luca y reclama una mano nuevamente Rebeca es Rebeca Fernández cuidado ahí que es la que ataca este cambio podría haber sido en el primer tiempo y otro gallo cantaría como dicen Yerco si pero vuelvo a destacar el golazo Rebeca Fernández la ex Everton la finalista con la escuadra oricielo 2010 le pegó con el alma le pegó nada pudo hacer la guardameta Jacqueline Montes porque fue a la velocidad de un cohete espacial en sí y será tiro de esquina para Santiago Wanderers Carolina Marquez la autora del juego y cuidado Camila Contreras intentaba saltar no lo consigue media chilenita ahí de Jocelyn Contreras y viene el contraataque de Audax italiano cuidado que la jugadora ahí quedó en el suelo prefiere levantarse recupera Santiago Wanderers vuelve a provocar un lateral para las decanas Cristian exactamente hay que destacar el cambio de actitud que tuvo Santiago Wanderers en esta segunda etapa donde el ingreso de Rebeca González predecía algo fue un tremendo un tremendo remate tiro libre anterior también la subida también de la número 17 que está apareciendo Carolina Marquez también lo que puede hacer Yamida Pérez Santiago Wanderers está despertando en esta segunda etapa Coco correcto y en 14 minutos del segundo tiempo ya va a parte este partido uno para Audax italiano uno para Santiago Wanderers con los goles de Rebeca Fernández al minuto 11 del segundo tiempo y abre la apertura de la cuenta para la Audax Sol Morales en el minuto 28 del primer tiempo bastante bastante rato bastante intentó Santiago Wanderers hasta llegar a conseguirlo definitivamente faltaba ahí faltaba ese plus esa tuerquita esa tuerquita que llegó a dar Rebeca Fernández cuando aquí continúa el juego los pies de Audax italiano tratando de extender el marcador con Javier Agarrido ahí la marca siempre atenta de Florencia Voto quien rechaza ese balón hacia atrás pero se abre el juego para Audax italiano a través de los pies de la número 4 era Montserrat Fernández quien peleaba ese balón se junta ahí Sol Morales intenta rematar siempre atenta cuidado cuidado que viene y la número 5 charca riagada quien intentó rematar nuevamente y se arma todo el juego a través de Audax italiano desde la arquera Javi eres mujer pero el pelo corto y elegancia es lo tuyo visítanos en Martirreno 3561 Peñalolén Santiago Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones un poco complicado Audax italiano para salir en ese juego se quedaron un poco pedagados prefiere Valeria Luca la capitana atreverse a mover el balón hacia el centro de la cancha ahí se le cruza Camila Contreras el lateral para las itálicas nuevamente Yerco si un Audax italiano que ahora se encuentra un poco desordenado no encuentra ideas como para salir de manera rápida ya que hace bien el trabajo de la reconversión defensiva el cuadro de las porteñas cuidado que viene Audax italiano y llegó llegó no ha salido el balón cuidado que quiso rematar ahí se perfilan a número 2 Javiera es Javiera González quien intentó ahí desde fuera desde dentro del área la que intentó desde fuera sí fue la número 15 Paula Espinosa pero cayó al suelo con un pequeño choque todo detenido será tiro libre para las Audinas Cristian exactamente la defensa Santiago Wanderers no debe dormirse destacar lo que hace Florencia Voto en anular principalmente la subida de Catalina Lobos también de Catalina Fuentes principalmente de la jugadora que va por izquierda en este caso Son Morales que se cambió ahora con Paula Espinosa vamos a ver cómo realiza este tiro libre Audax italiano que ahora creo que despertó después del empate de Santiago Wanderers que fue prácticamente un gol de Camarín Coco correcto un hermoso gol pelotas paradas me recordaba esos goles que hace Marcelo Díaz Charles Aránguiz en la selección como el que hizo el Coto Sierra en el Mundial de Francia 98 ese golazo que se pegó de esos mismos goles fue el que me recordó el de la jugadora Rebeca Fernández al minuto 11 del segundo tiempo y se prepara Audax italiano quien intenta directo al arco pero se queda con el control del esférico Constanza Muñoz la portera para salir jugando hacia el centro Javi Búscanos en nuestras plataformas Instagram y Facebook como Toti Sport Toti Sport comodidad e identidad para niñas futboleras sale nuevamente el juego Constanza Muñoz la requiere quien remata por sobre la mitad de la cancha y el balón en el aire peleando luchándolo de cabecita a las jugadoras salió fuera será lateral para Santiago Wanderers y rápidamente Camila es Camila Contreras quien jugará el balón lo perdió y no intentó recuperar es Audax italiano ahora desde su capitana Luca quien sale lo pierde no lo recupera y otra vez Rebeca es Rebeca Fernández quien lo intenta se confunde ahí se le cruza tres jugadoras y otra vez la torre la más alta de las Audinas la capitana Luca es la que saca el balón fuera del terreno de juego y será lateral para Santiago Wanderers vienen dos instituciones una en Audax italiano viene con la 10 Catalina Catrilao y la otra 10 pero en Santiago Wanderers Anaís Espinosa entonces vienen dos 10 sería Anaís Espinosa la número 10 que entrará en Santiago Wanderers y en Audax italiano sería entonces la jugadora Catalina Catrilao exactamente Catalina Catrilao para aportar más más mover en medio campo principalmente lo mismo Anaís Espinosa por algo llevan ese número Coco vamos a ver qué magia pueden despegar estas dos jugadoras y al parecer como Audax está apurando el juego no se han hecho las sustituciones Coco al parecer no la jueza asistente aquí levantó la bandera pero la ignoraron no quieren parar el juego que se sigue dando aquí a través de Monserrat Fernández quien intentará desde dentro del área pequeña habilitar alguna compañera sin problema Audax pierde el balón y lo aprovecha aquí Rebeca Figueroa la que abrió la cuenta para Santiago Wanders y se junta acá por el otro costado con Yamila Pérez Yamila Pérez y la marca ahí de la capitana Luca Yamila Pérez quien intenta juntarse y Rebeca Figueroa que está en el otro costado Jimena Tapia intenta desde lejos poquito poquito le faltó un poquito de potencia se queda con el balón la requiera Jacqueline Montes para salir jugando rápidamente y aún no podemos generar el cambio Javi haz un alto en el camino y prueba las maravillosas empanadas gourmet de Il Salato visítanos en salida oriente del metro El Llano comuna de San Miguel cuidado que aquí venía avisando Paula Espinosa rápidamente remató pero la arquera Constanza Muñoz se queda con el eférico trata de jugar rápidamente aún no se pueden realizar los cambios el partido está a que arde Sol Morales tiene el control del balón va a intentar desde fuera prefiere jugar con Javier Contreras quien si lo intentará pero ahí se le cruzó la defensa Zoraza Jimena Tapia la número 15 de Santiago Wander ahora si se harán los cambios al parecer Jerko ahora van a venir las instituciones para Audax y para Santiago Wander en 20 del segundo tiempo vamos a ver va a ingresar con la 10 Catarina Catrilao en Audax italiano y la otra 10 en Santiago Wander Anaís Espinosa cuando aún no salen las jugaras de acá del terreno de juego para que se haga se va a ir a ver se va a la número 2 en Santiago Wander se va a Javier Contreras para darle paso a Anaís Espinosa y se va y también otra sustitución acá para Santiago Wander para las Itálicas va a ingresar Catalina Catrilao y se va la número 5 se va es la número 6 la número 6 la número 6 la que salía Catalina Lobos Catalina Lobos finalmente Catalina Lobos sale entonces entra en sustitución para ella la número 10 Catalina Catrilao y aquí sigue el juego a los pies de la Citalica y es Paula Espinosa quien intenta entrar al terreno pequeño pero siempre atenta ahí la defensa de Santiago Wanderers cuando intentan habilitar por este costado Yamila Pérez queda cortita no alcanza a llegar y ahí está la capitana la capitana Luca Valeria Luca para jugar desde atrás y conectarse con su arquera Jacqueline Montes quien juega para la número 7 Sol Morales otra vez quien lleva el control y sigue el juego aquí en mitad de cancha Cristian exactamente vemos ahí Catalina Catrilao en tomar el balón ahora accederó el motor casi busca no había ninguna jugadora de Audax que le había generado el espacio que fue Javier Agarrido vamos a ver vamos a ver qué hace Catalina Catrilao ojo que va Jacqueline Montes casi casi segura en salir Jacqueline Montes que juega muy adelantada esta guardameta vamos a ver si Wanderers busca el segundo o Audax despierta y recupera la ventaja Coco correcto y vamos a corregir el cambio finalmente fue la número 5 Chorky Arriegada quien salió y la que entró Catalina Catrilao cuando ya sigue aquí el juego tenemos 22 minutos del segundo tiempo y es lateral para Santiago Wanderers Javi más que una barbería es una julletería para ambos sexos barbería Andrópolis reservas en www.andropolis.agendapro.cl y cuidado que se viene una pelota parada y de esta sí que sabe Santiago Wanderers cuando ya se encuentra todo el equipo en área pequeña y ahí salta Rebeca Rebeca Fernández no alcanzó a llegar no se complicó tampoco Jacqueline Montes se queda con el balón juega rápidamente para el centro para que sea Paula Espinosa quien lo conlleve en sus pies se junta por el otro costado con Javier Agarrido Javier Agarrido quien levanta la mirada quiere intentarlo cuidado tiene tres marcas recupera finalmente la número 17 Carolina Marqués para Santiago Wanderers y se junta hacia atrás con Bárbara Quesada es Bárbara Quesada intentando encontrar a Yamila Pérez no llega Yamila Pérez más bien llega Montserrat Fernández para el Audax y si reanuda el juego Francisca Vergara por el otro costado rebota en una jugadora de Wanderers y viene aquí Rebeca Fernández solita Rebeca Fernández frente a la capitana cuidado que esta es brava cuidado que esta es brava y la baja limpiecito no penal dijo penal dijo Denise Rivero la jueza penal dijo será entonces penal para Santiago Wanderers la que le hicieron la falta a la que abrió la cuenta Rebeca Fernández a los pies de la capitana Valeria Luca Yerco si nuevamente Valeria Luca para bajar esta vez ahora dentro del área hay penal favorable para Santiago Wanderers 24 del segundo tiempo y Wander que puede llenar de alegría porque no a la ciudad de Valparaíso en calidad de visitante de Coco Correcto y será Yamila Pérez la número 8 la que le dé vida a este penalti y ahí muy atenta y a la jueza dándole indicaciones a la arquera Jacqueline Montes Jacqueline Montes quien se prepara mucha confianza también de la arquera todo el equipo está dando instrucciones la jueza ahí para que se mantengan fuera del área es por el rebote claramente esperar el rebote y se prepara Yamila Pérez Yamila Pérez esperando el silbato el silbato que le dé la orden para ejecutar este penal y se lo dio se lo dio y va Yamila Pérez Yamila Pérez y se el Yamila Pérez y el gol 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 sí de Yamila Pérez Yamila Pérez que acentúa la cuenta acentúa este triunfo de las porteñas Santiago Wanders dos Audax italiano uno a los pies de quién de ella sí la número 8 Yamila Pérez muy buena ejecución de Yamila Pérez para vencer a Jacqueline Montes perfecta ejecución a través de dos balones detenidos por un tiro libre y un penal por Rebeca Fernández que ha sido factor clave desde su ingreso ha convertido Wanders saltado vuestros marcador y ahora se viene un cambio va a ingresar Andrea Gamboa e ingresó Santiago Wanders salió Vallera Duca ingresa Andrea Gamboa para reforzar la defensa y también creo que unas instituciones Santiago Wanders Coco correcto no alcancé a verificar cuál era el número de la jugadora que ingresó al campo de juego si me pueden ayudar yo sigo aquí comentando porque viene Javier Agarrido para Audax italiano y conectarse ahí con Javier Contreras Javier Contreras y en el cara cara ahí con Constanza Muñoz se lo ganó se lo ganó la arquera de Santiago Wanders Cristiano exactamente bueno corroborarte que aún no se hace la sustitución en Santiago Wanders pero se ha sido clave el ingreso de Rebeca Fernández también ingresó Andrea Gamboa que tiene una tremenda pegada para reemplazar a Vallera Duca esto de Manuel de entrenador y también buen remate Javier Agarrido porque Audax quiere buscar el descuento y después la igualdad Coco y ahora se va a ingresar y va a ingresar la número 3 al parecer correcto entonces finalmente será la número 3 cuando aquí sigue el fútbol y es Sol Morales Sol Morales quien lleva el balón porque quieren igualarlo quieren igualarlo si partieron ganando porque ahora van perdiendo no lo entiende y Pablo Espinosa que prueba desde fuera del área y se queda con el balón nada más dice Constanza Muñoz yo soy la dueña y quiero seguir jugando a mi ritmo Yerco completamente cuando va a venir la número 13 viene Camila Lascana Santiago Wanders y también viene la la 16 en audaz viene Paz Valdivia dos sustituciones más entonces en este partido aquí en el Bicentenario de la Florita cuando hay falta a favor de Santiago Wanderers y saldrá rápidamente todo detenido se harán los cambios al parecer Cristian exactamente va a ingresar la número 16 en audaz Paz Valdivia la número 3 Camila Lascano en Santiago Wanderers quien se va se están realizando las sustituciones se escuchan los apesos del público esto es más no es más que nada para reforzar la defensa en medio campo se va vamos a corroborar ahí vemos quien va a salir en audaz italiano Coco si me puedes ayudar es la número 15 es la número 17 finalmente la que sale Carolina Marquez la pequeña en Wanderers sale Carolina Marquez y entró la número 3 entonces ¿no? sí Camila Lascano Camila Lascano y en en audaz italiano entonces sale salió la jugadora entró la número 16 Gamboa no no la número 16 es Paz Valdivia vamos a corroborar por quien ingresó al mismo tiempo la jugadora Santiago Wanderers al parecer es más que nada para reforzar el ataque en medio campo Coco correcto ahí entonces va Paz Valdivia que en los poquitos segundos que lleva ingresada ya ha tenido contacto con el esférico será tiro lanzamiento lateral para Santiago Wanderers Javi ¿aún no encuentras la tenida perfecta? tranquila tenemos la solución para ti Toti Sport comodidad e identidad para niñas futboleras y sigue aquí el fútbol y sale jugando Santiago Wanderers cuando se junta aquí Paz Valdivia intenta jugar nuevamente la recién ingresada prefiere hacia atrás para juntarse ahí con la siempre atenta la número 3 es la número 13 13 Catalina Fuentes quien lleva el balón y ahí va la número 10 también recién ingresada Catalina Catrilao quien se junta por el otro costado con Catalina Lobos esta para encontrar a Montserrat Fernández y esta volver a encontrar a Catrilao en el otro costado que llega Sol Morales Sol Morales en el centro con Javiera Contreras que se atreve desde fuera del área y cuidado poquito pasado no se asustó ni cosquilla le hizo a Constanza Muñoz será lanzamiento de fondo de fondo para Santiago Wanderers gran remate Javiera González la número 2 pero le da completamente desviado en 29 del segundo tiempo cuando reiterábamos que en Wanderers ingresó la número 3 Camila Lascano correcto entonces entró Camila Lascano ¿por qué jugador entró Camila Lascano Yerco? cuidado 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 que Javier Agarrido estaba anunciando y siempre atenta ahí Constanza Muñoz para sacar rápidamente hacia el centro y encontrar a la otra número 10 Anaís Anaís Espinosa quien intenta pero es Rebeca Rebeca Fernández y Anaís Espinosa que se juntan la 10 y la 7 la 10 y la 7 ahí en el cara a cara mantiene el balón lo sigue y todo detenido el balón salió fuera una compañera de Audax Italiano está reclamando una pequeña quizás es un un tirón al parecer y está Rebeca Fernández ahí ayudándola Cristian exactamente destacar tal como lo veíamos ayer en Cerro Navia destacarlo acá en la Florida que las jugadoras de Santiago Wander ayudan a la colega de Audax Italiano esto hay que destacarlo el Fair Play se prepara al parecer el último cambio de número 18 en Audax Italiano al parecer sí va a haber sustitución y además vamos a confirmar por quién ingresó Paz Valdío al parecer es por Javiera González Coco tengo entendido no 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 es Javiera González me informan acá estamos averiguando por quién fue el cambio de Audax pero al final pero al final vamos a ver otro cambio se prepara la última sustitución la jugadora Valeria Bravo que ingresaría por la jugadora que está acá que al parecer es Montserrat Fernández o Catalina Lobos es lo que estoy observando desde acá vamos también a saludar a la audiencia que sigan pasando estamos esperando confirmar los cambios de Audax todavía atienden a la defensora de Audax Italiano se prepara la número 18 sí se prepara la número 18 se hidratan las jugadoras de Santiago Wanderers decirle a la gente que se suscriban en el canal de YouTube de Pasión de Hincha para llegar y pasar 2000 suscriptores y así poder transmitir el fútbol femenino a través de YouTube hay cambios hay sustitución se prepara para reemplazar a la jugadora se prepara Valeria Bravo estamos esperando va la camilla van a buscar a la jugadora que al parecer es Catalina Lobos que lamentablemente no va a poder continuar están confirmando las sustituciones estamos viendo que jugadoras continúan y ahora Coco ¿qué te parece la actitud de las jugadoras de Wanderers en ayudar a su colega? por supuesto que es una actitud muy positiva en lo que se tiene que dar son compañeras de juego que estén jugando en contra van a dejar de ser compañeras el fair play es lo más importante y este partido está dando el ejemplo con esa actitud se prepara la número 18 que es la que entrará que es Valeria Bravo entonces para Audax italiano Monserrat Fernández pasa el coco ok entonces sale Monserrat Fernández y entra la número 18 Valentín no Valeria Bravo entonces la jugadora en Audax italiano quien entra y están tratando ya de reanomar el juego para volver a encender las turbinas del partido que está 2 a 1 a favor de las visitas las visitantes las porteñas las decanas de Santiago Wanderers Cristian exactamente bueno estamos averiguando por quien ingresó Paz Valdivia se pudo averiguar o no Coco más o menos aún no tenemos claro que por qué jugadora fue la que entró Paz Valdivia la número 16 pero cuando ya nos veamos yo puede ser creo que es la número 13 es la jugadora que ya no está pero lo vamos a corroborar de inmediato cuando Jackie sigue el fútbol los pies de Jimena Tapia la número 15 de Santiago Wanderers quien partirá este balón detenido para el centro de la cancha Javi en empanadas y el salato puedes pagar con efectivo o tarjeta de crédito visítanos en salida oriente del metro El Llano comuna de San Miguel y el salato la revolución del sabor correcto y aquí sigue el fútbol y sale Sol Morales la número 7 de Audax Italiano jugando en terreno propio cuando se pasa una sin problema ahí viene la marca de la número 3 es la número 3 quien intentó pasarla no lo consigue cuidado ahí que quieren atacar Paula Espinosa pasa una pasa otra pero ahí estaba siempre atenta Jimena Tapia para sacar ese balón y provocar un córner a favor de Audax Italiano Yerco voy a decir que la que salió por o sea cuando ingresó Paz Valdivia salió Catalina Fuentes la número 13 entonces es Catalina Fuentes la jugadora que fue sustituida por la 16 Paz Valdivia y si puedes corroborar también los cambios que han hecho Santiago Wander Yerco Leon Márquez y ingresó Camila Lascano también correcto entonces ahí saca rápidamente el córner y se aparecía una cabecita se aparecía una cabecita pero se desvió un poco el balón será lateral para Santiago Wander en los cuantos minutos ya tenemos 34 ya llegando los 35 minutos de este segundo tiempo donde la visita se encuentra arriba del marcador por dos goles a uno recordemos que Santiago Wander se encuentra en la posición número 12 en la tabla del campeonato con un partido ganado cero empatados y tres perdidos y aquí viene el ataque de Pablo Espinosa que se atreve a rematar al arco pero se le sale un poquito elevado y será tiro de fondo para Santiago Wanderers bueno Audax Italiano buscando principalmente la fórmula donde al parecer fue amonestada número 13 de Audax número 15 15 Jimena Tapia Jimena Tapia amonestada principalmente lo más probable por un reclamo al árbitro Audax Italiano cayendo la desesperación para buscar la igualdad donde Wanderers igualó golpeó desde el inicio de esta segunda etapa de verdad ha costado Wanderers pero logró con dos balones detenidos y Audax está cayendo la desesperación y sumaría su segunda derrota hasta el momento en condición de local porque anteriormente fue derrotado por Colo Colo cada coco correcto tiene un partido ganado un empatado y dos perdidos Audax Italiano y se encuentra en la décima posición con esta probablemente dependiendo de los otros resultados de la sesión de hoy podemos ver si va a descender dependiendo también todavía no termina el fútbol aquí quedan 10 minutos 10 minutos para que pueda hacer un empate quizás remonte también Audax Italiano cuidado con ese golpe detiene todo la jueza será tiro libre para Audax Italiano Yerco una fea falta de la jugadora Audina en segunda que saludamos a Viena Tapia vamos Connie arquera en la mejora Marcela Guerrero a Sergio Garrido a Yulisa Barrera jugadora de Palestino Nicolás Contreras Peperina a Aurora también saludar nuevamente a Jenny Acuño jugadora de Iquique a Nerita Jetsita a Bárbara Anayeli a Viena Tapia la mejora arquera Santiago Wander Contanza Muñoz a Francisco Galleguillos que crack Rebeca Fernández saludar a Cristian León también a Patricio Contreras a Nicole Franco a Paula Mariona a Camila Fernanda a Peter Orellana a José Monel Cifuentes y a María Quiroz no, no lo estamos transmitiendo en YouTube por eso porque necesitamos más de mil suscriptores para volver a transmitir por eso estamos por Facebook así que invitar a toda la gente a suscribirse al canal de YouTube de Pasión de Hinchasalor también a Karen Peña ex jugadora de Everton y a Carl Rodwell junto a Aníbal Herrera de Venezuela nos ven en Venezuela muchachos y y dejo a Coco nuevamente correcto y aquí cuando ya se levanta la jugadora y va a salir salió finalmente se realizará un cambio entrará la número 6 la número 6 entrará para Santiago Wander si me ayudan quién es la jugadora número 6 Alondra Canales Coco Alondra Canales entonces la persona la jugadora que entra y la jugadora que salió si no me equivoco es la número 17 no ya había salido la número 17 creo que es Yamila Pérez al parecer es Yamila Pérez la jugadora que salió si lanzamiento de meta para Santiago Wanderers a los pies de Constanza Muñoz será la encargada de sacar este balón prefiere jugar cortito ahí en el centro con Jimena Tapia Jimena Tapia que saca rápidamente hacia el centro porque estaba demasiado peligrosa esa jugada cuidado que ahí viene Santiago Wander es Rebeca Fernández Rebeca Fernández quien intentó pasarse a una pasarse a otra pero se lo bloqueó todo ahí y es Javiera Contreras quien recupera el balón para Santiago para Audax italiano lo perdió no volvió cuidado aquí que ya casi en mitad de cancha de terreno propio se encuentra la arquera Jacqueline Montes para salir jugando rápidamente con Catalina Lobos Catalina Lobos y la marca ahí siempre atenta de la número 6 la recién ingresada Alondra Canales para reventar hacia el otro costado y dársela ahí en bandeja a Rebeca Fernández quien se equivocó no pudo mantener el balón y va finalmente Javier Agarrido ahí al ataque Javier Agarrido y la recién ingresada la número 16 Spaz Valdivia Spaz Valdivia que lo intenta y ahí se cruza Spinoza metió en la patita no fue suficiente no dijo nada se queda con el balón Constanza Muñoz para salir rápidamente Cristian exactamente Tautax Italiano nuevamente por un avance por la banda izquierda con con Paz Valdivia que ingresó de muy buena manera para habilitar a Paula Spinoza y casi convierte el empate Coco bueno corroboramos por quien ingresó Alondra Canales Coco ingresó por Yamida Pérez por la número 8 no sé no todavía está Yamila Pérez en el terreno no es ella por la que se hizo la sustitución y aquí viene a recuperar el balón Rebeca Fernández Rebeca Fernández que ha tenido un papel protagónico en este segundo tiempo dando la posición y la posibilidad de los dos goles que ha tenido Santiago Wanderers uno con una falta maravillosa y ese balón detenido y otra con ese penal ahí encarando a la arquera Jacqueline Montes provocó dio el inicio para que el partido fuera a favor de las porteñas Javi el que no conoce a Andrópolis a cualquiera Barbería se entrega Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones sigue el juego aquí rápidamente Audox Italiano lo remota y es Espinosa es Paula Espinosa que lo intenta y se le cruza ahí no se dio ni cuenta cuando apareció sale jugando al final rápidamente la número 5 Bárbara Quezada es Bárbara Quezada y aquí Rebeca Fernández Rebeca Fernández que intenta habilitar cuidado cuidado con esa salida de la arquera Montes se venía avisaba Anaís Espinosa la número 10 será lateral para Santiago Wanderers más que nada un Santiago Wander que sigue usando la reconversión ofensiva para llegar a la portería de Jacqueline Montes y cuidado que ahora viene la pancha Vergara para jugar con su compañera que es la número 15 Eroxi Italiano mediante el contraataque finalmente Alondra Canales sustituyó a la jugadora número 16 Romina Cuesta es la número 16 la jugadora que salió y entró la número 6 Alondra Canales en su reemplazo Cristian exactamente bueno hay que agradecer también al apoyo sorprendentemente otra vez a la barra de los Thanos nuevamente acá presenta Calda Florida en el fútbol femenino también a la gran parcialidad que llegó el Santiago Wanderers agradecer también a la gente que apoya el fútbol femenino porque crece cada día vemos acá los minutos finales que Audax trata de llegar a la portería pero Wanderers con la dupla de centrales junto con con Voto y también con Cuesta han hecho un tremendo trabajo Coco exactamente y aquí se va a reanudar el juego en los 41 minutos ya del segundo tiempo solamente 4 quedan ya acercándose a los 42 así que ya serían 3 será Jimena Tapia Jimena Tapia quien se quedó con la capitanía de este equipo al parecer en la que tiene el tendente y lanza al centro pero ahí estaba más atenta Paula Espinosa la defensa la número 15 de las Itálicas y se atreve a rematar desde fuera del área Jimena Tapia se queda con el balón Jacqueline Montes saca rápidamente hacia el centro ahí estaba esperándola y rechaza mejor el balón Camila Contreras para tratar de habilitar lo perdió no quiso recuperarlo no se atrevió Sol Morales es quien juega para las Itálicas por la banda derecha para encontrar ahí en el centro a Paula Espinosa Paula Espinosa que quiere uno y es Javiera es Javiera Contreras quien la tocó intentó rematar pero salió ahí a enfrentarla Constanza Muñoz se lleva aplausos la arquera de Santiago Wanderers Javi en Totisport tenemos nuevos diseños de indumentaria deportiva para niñas y mujeres que practican el fútbol mayor información en totisport arroba gmail punto com era finalmente la número dos quien remataba ese balón Javiera Javiera González y viene aquí Paula Espinosa Paula Espinosa y se junta atrás con la número dieciséis la recién ingresada era era ella era Paz Valdivia quien lo intentó y Constanza Espinosa que se lleva los aplausos la arquera de Santiago Wanderers 43 del segundo tiempo Yerco y después la revienta no más Bárbara Quezá para mandarla al lanzamiento de esquinas favorables para el lado citeliano se prepara para lanzar Javiera González 43 ya del segundo tiempo salvar a Oscar Soto vamos a Audax sub 17 voy a ganar dicen ya ahí viene González para ese centro quería ser un olímpico le salvó el palo a Constanza Muñoz pero de todas maneras estaba siempre atenta ahí la guardameta de las porteñas que sacará rápidamente será Jimena Tapia la número 15 quien ha hecho un partido impecable también a pesar de que tuvo una falta tiene una amarilla la jugadora pero es la que mueve la que centra la que organiza todo el juego en el centro de la cancha para Santiago Wander y aquí se trata de juntar con la recién ingresada Anaís Espinosa Anaís Espinosa quien quiso jugar hacia atrás prefirió controlar y es la número 5 quien tiene ese balón es Bárbara Quesada lo pierde no quiere recuperarlo cuidado ahí que se trataba de meter a Pablo Espinosa quien no perdona frente al balón rechaza hacia el centro de la cancha y será lateral para Audax italiano Cristian un Audax italiano que trata de buscar la jugada anterior muy buen ingreso de Paz Valdivia Javiera González casi nos sorprende con el Olímpico y Constanza Muñoz estuvo fenomenal para salvar la portería porteña Coco correcto y fue posición de adelanto para Audax italiano sacará Constanza Muñoz desde el arco tomándose su tiempo la arquera porteña sabe que tienen el partido ya en sus manos todo puede cambiar sí quedan 10 segundos 15 segundos para que termine el tiempo oficial el reglamentario y entrega 4 minutos 4 minutos de adelante cuidado cuidado que ahí viene Anaís viene Anaís Espinosa Anaís Espinosa que se perfila se da la vuelta remató pero no ahí siempre atenta la defensa de Audax italiano para el contraataque ahí a los pies de Catrilao Catrilao que se junta con Espinosa Espinosa por la banda derecha que corre 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 para encontrar a quien a Javier Agarrido pero ahí estaba más atenta la número 3 era la jugadora recién ingresada Camila Lascano quien anula todo y provoca otro córner para Audax italiano Vienes del trabajo y no tienes efectivo no te preocupes porque en Il Salato puedes pagar con tarjeta de crédito banco estado tarjeta visa y mastercard Il Salato lo rico de comer empanadas y cuando ya se viene y cuando ya se viene quizás la última jugada del partido va a salir la pintada de amarillo Jimena Tapia para darle paso a la número 9 Gabriela Espinosa esperemos que estos últimos minutos sirvan para que pueda agrandar el marcador o que Audax italiano consiga el empate finalmente será Paula Espinosa quien lanza el balón desde la esquina derecha y lanza al centro largo pasado quiso hacer un tipo de globito gol olímpico nada no pasa nada es Constanza Muñoz quien sacará desde área propia ayer un resultado que le viene muy bien a Santiago Wanders y la última sustitución es para más bien mantener la pelota y salir a jugar de contraataque para buscar la tercera Diana para el elenco de Sebastián López otra jugadora en el piso cuando aquí ya la número 18 le pone las turbinas a encender Valeria Bravo es que quería partir el balón queda mucho grito aquí toda la confusión ya se está sintiendo aquí el triunfo de las porteñas la desesperación caída por Audax italiano cuando aquí viene Javiera es la número 12 Javiera González con la marca de 2 2 de Canas no lo consiguió cuidado ahí que Anaís quiere el balón Anaís y la marca de Francisca Vergara que era estado sólida en este partido rápidamente sale jugando Catalina Lobos Catalina Lobos que se junta ahí con Andrea Gamboa otra ingresada también en este segundo tiempo para darle paso y apertura a Sol Morales la autora del único tanto para las itálicas y ahí para rechazar Rebeca Fernández siempre atenta por el otro costado ahí la número 6 también una recién ingresada Alondra Canales quien intenta habilitar a Anaís con Espinosa no lo consigue rechaza mejor la arquera y todo sigue en el centro de la cancha Cristian Exactamente Audax Itayano tratando de empatar el encuentro Wanderers está tratando de cerrar el partido salir en la contra buscando a Rebeca González la número 9 que ingresó la señorita la jugadora más bien dicho la número 9 que la tengo por acá que es Gabriel Espinosa para acompañar a Rebeca González pero más que nada para tener el balón cuando Wanderers defiende la portería a Coco Correcto y aquí está la Spide González es Rebeca Fernández la número 7 quien intentó pasar ese balón para conectar con Anaís pero no lo consigue Anaís Espinosa no alcanza a pasar y ahora sí ahora sí que sí ahora sí que entró pero quedó cortita y se queda con el balón Jacqueline Montes sale jugando rápidamente a Audax Italiano la última quizás de este partido cuando ya van 48 minutos y medio estamos hasta los 49 y aquí va y prende le pone poder Javier Agarrido le cancela la jugada a la jueza Denise Rivero se notó un pequeño agarrón ahí en el brazo cuidamos las mejores barbas de Chile visítanos en Martirreno 3561 Peñalolén Santiago Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones y esta sí que sí que es la última esta sí que sí que es la última para Santiago Wanders a ver si cae el tercero y esquilanza para habilitar a quién a Rebeca Fernández pero siempre atenta ahí la defensa de Audax Italiano que forma el contraataque a través de Paula Espinosa Paula Espinosa que no lo logró no lo consiguió y queda todo terminado le da ah no todavía no lo termina la jueza está terminado entonces el partido que hizo solamente darle el pase para que pudiera partir y sacar el tiro libre Santiago Wanders y todo terminado aquí en el bicentenario de la Florida en la correspondiente del partido a la quinta fecha del campeonato nacional femenino adulto entre Audax Italiano y Santiago Wanders dos para la visita uno para las locales goles de Yerco si me ayudas goles más que nada son morales para Audax Italiano después la jugadora Rebeca Fernández en los Jóvenes el segundo tiempo y ya después mediante lanzamiento penal la jugadora Yamila Pérez muy bueno el partido quedó todo ya vemos como entra también la categoría sub-17 para hacer su precalentamiento y lo que viene ahora calentamiento calentamiento aquí me acaban de corregir los expertos los expertos en fútbol el trabajo de activación entonces para las calistenias también que le dice bueno siempre se aprende algo nuevo yo me despido muchas gracias por estar aquí en la transmisión y recordamos que nos encontramos la próxima semana también en unos futuros bueno el próximo partido de Santiago Wanders es frente a Fernández Vial y por otro lado Audax Italiano quien se enfrenta a Deportes Antofagasta ¿no Yerco? así es completamente un Audax Italiano que supo aprovechar más bien un Santiago Wanders que supo aprovechar bien la baja de Audax Italiano en el segundo tiempo con ese golazo de Rebeca Fernández en los 11 del segundo tiempo y después para matarlo mediante la encendida menal con esa falta de Valeria a Luca cuando acá saludamos a Javiera Morales gracias por mostrar el fútbol femenino a Verónica Contreras a Tonka Alejandra a Tania Hidalgo exdefensora de Everton a Solán Chorillana a Jonah Osorio por tela de Everton a Carlos Greich a Iván Carrasco a Martín Nicolás esto finalizó ganó Santiago Wanders 2 a 1 a Felipe Lepe entrenador de San Luis Femenino quisiera saber cómo terminó San Luis Femenino ante Boston College en la Serie Agulta y también en el Sub-17 y quiénes fueron las que no traen en este partido también saludar a Viviana Tapio nuevamente bien Wanders la mejor arquitectura para ella la figura Contanza Muñoz la guardameta Wanderina exactamente y también destacar el ingreso de Rebeca Fernández que hizo un tremendo segundo tiempo remató ese tremendo tiro libre y también produjo la jugada del penal Yerco si completamente una Yamila Pérez para destacar a Rebeca Fernández también a Contanza Muñoz a Genaudax a Sol Morales por momentos a Jacqueline Montes también lo que aporta de repente también Catalina Fuentes con el trabajo en la reconversión defensiva también al momento de atacar con la reconversión ofensiva Cristian exactamente Bueno Yerco debemos agradecer al trabajo de Coco Estadela en los relatos el trabajo de Javiera de la Peña en la locución comercial el trabajo de Brian Foster acá en el audiovisual nosotros vamos a hacer una pausa porque ya se viene el partido de la Sub-17 vamos a conocer sus alineaciones y también agradecer su tremenda sustanía no olvidarse que suscríbanse por favor al canal de YouTube de Pasión de Hincha para llegar a los mil suscriptores Así es para llegar a los mil suscriptores también saludar a toda la gente que nos vio cuando también les recordamos que en un pequeño rato más viene Autaxi Italiano en la categoría Sub-17 ante Santiago Wander Cristian Exactamente Yerco Bueno Yerco no sé si saludamos ahora a los auspiciadores que nos acompañan Vamos a saludar nuevamente a Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones ubicado la comuna de Peñadolén Si usted quiere afectarse ya sea para alguna ocasión especial Barbería Andrópolis es la solución También saludar a Empanás y El Salato La Revolución del Sabor La Mejor Empanás de Queso Chawarma Chorrillena son de la comuna de San Miguel y también saludar a Toti Sports La Vestimiento Oficial del Fútbol Femenino Ropa para Niñas que jueguen el Fútbol Femenino y también que es la marca y vestimiento oficial de Pasión de Hincha Javi Oye nosotros nos tenemos que retirar porque tenemos otras actividades pero antes de irme quería cerrar con el detalle que no podía faltar en cada semana darle las felicitaciones a los jugadores por su excelente comportamiento empatía respeto y solidaridad de la cancha con sus colegas profesionales fue un precioso espectáculo y queremos que las buenas cosas se sigan copiando y esto también se pueda extender un poco al mundo así mismo creo que es importante recordar a las niñas que hay que tener cuidado con los juegos peligrosos está bien apasionarse pero siempre hay que tener en cuenta al otro porque así podemos evitar cualquier tipo de accidente así mismo enfatizar y recordar a las jugadoras que deben cuidar su vocabulario que el trato hacia las juezas debe ser impecable y no solamente hacia las juezas sino que hacia cualquier otra persona que esté junto a ella esto último también va extendido a todos nuestros oyentes a todas las familias a todos los asistentes del día de hoy que recuerde siempre tratar con amor y cuidado a los otros solo por el hecho de ser persona tenemos que recordar que a todos nos encanta que nos traten con buenas palabras y tenemos que comenzar a generar eso con las personas siempre emociones positivas que sean buenas hacia el resto la cancha hermosa hay que decirlo está muy pulcra y está en muy buenas condiciones a pesar de la basura que han dejado los anteriores asistentes es un lugar envidiable que quisiéramos que también lo estuvieran todas las comunas las canchas municipales deben ser para eso ¿verdad? solamente para que la gente vaya se pueda divertir para que las niñas puedan realizar su pichanga su entrenamiento porque eso es algo que no va a pasar de moda sin embargo nosotros queremos ampliar el deporte pero para eso las municipalidades deben hacerse cargo y deben comenzar a comprometerse imagínense ustedes chiquillos que hermoso sería que las graderías estuvieran repletas de estudiantes repletas de asistentes de personas que quieran ver un buen espectáculo pero para eso tenemos que tener unos buenos lugares para recibir a todas las personas así que la invitación queda abierta para todos aquellos que quieran venir apoyar el fútbol femenino está el lugar para que usted pueda asistir siempre que lo quiera lamento mucho el abandono de la infraestructura del mal estado de los baños de que no existan agua y de que haya tanta feca de animales porque hay que recordar que eso lo único que va a traer son infecciones para nuestra comunidad a quien no le gustaría tener un lugar precioso así que un llamado para la recuperación de estos lugares porque ustedes se imaginan a su hijo aquí participando haciendo actividades deportivas eso es lo que queremos para un futuro mejor así que me despido mucho cariño amigos y nos vemos la próxima semana con más fútbol femenino y también quiero dejarle la palabra a Constanza Coco Estadela para ya la finalización de esta transmisión de la primera división para ir después con el partido de la serie sub 17 cortito yo lo que quería decir y saludar en verdad hoy es el día del locutor radial así que es un día muy importante para nosotros los locutores todo el equipo de pasión de hincha un saludo afectuoso para los colegas compañeros de la escuela de locutores de Chile también y para todos los locutores que estén y que ejerzan esta hermosa pasión que es la radio que no se tiene que perder nunca en Chile y en el mundo también y no solamente locutores radiales sino que también locutores que trabajan en medios digitales y también en el aspecto televisivo Coco todo tipo de locutores más que nada en sí un gran triunfo de Santiago Wanders por 2 a 1 como lo reiterábamos con goles de Rebeca Fernández y también de Yamila Pérez mediante el lanzamiento penal aunque abrió la cuenta Sol Morales para el lado de Exitaliano bueno amigos nosotros vamos a ir a un corte para cerrar esta transmisión de la primera división y volver en un pequeño rato más con el partido entre el lado de Exitaliano femenino sub 17 ante el equipo de las guandrinas gracias 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 gracias